Malardos en acción Malardos en acción Se debe llamar Jejeje A ver si le puedo cambiar el nombre desde aquí De momento no salto No, cuando quieras, eh Malardos en acción Parece una serie Lo voltee, vale Simplemente se ha cambiado Mira, voy a tomar un café mientras Pues parecía que había empezado a llover y tal Y ahora sale un sol de la hostia Que si, que si, que no daban lluvia para hoy Y se ha puesto a llover y ahora hace buenísimo A soñar ha pillado que había colgado la ropa Ha tenido que recogerla y ahora Coge y... Y ahora otra vez, eh Vale Voy al alto de... Al alto que se puede luego bajar, no al alto del camino Si, si Buah, no llego, no he pasado A las giras Te has pasado otra vez, eh Si, y ahora me doy control Yo voy a hacer Me han quitado más o ida Me han quitado más o ida No me he fijado si había salto a alguien No, bueno, pero tampoco me he Es una sartén así que... Claro, ese tengo yo Lo bueno es que aquí hay una máquina de estar de... Tu y las máquinas Las de mi vida Si Las tienes todas controladas Puedo sacar aquí y estoy dando un Uff, que bien van estos controles ahora, Álvaro Más tan solos ahora, eh Más tan solos ahora, eh Nada... Era eso, era eso... No sé, vamos a ver Solo veo escopetas en esta casa No sé tú lo que tienes Pues una... Pues una... No, una SKS ¡Joder! Tiene un montón de bebidas Vale, un chaleco por dos Sí, sí, pilla Eso que no falta No hay nada No hay nada Cago en esos A ver, arriba O vengo de arriba No, no Bueno, me pillo esta La tocha incontrolable La tocha incontrolable Dame 249 Sí Es que... Soy yo, eh ¿Eh? ¿Es aquí? Soy yo, sí, soy yo ¿Para escoger a alguien o probando? No, probando con la puerta A ver cómo la revienta Tengo trampa A ver Joder... Que tarda 3 horas en recargar, tú Sí, la tocha así Es que me pongo... Me pongo a empezar a... A recargar Si como abro puertas y no sé qué Pues se queda... Sí... Todo el tiempo... Me he pasado a mí con la medicina y todo eso Todo el tiempo... Y piensas que la lleva recargada Sí... Vale, llevo una mierda de armas, eh ¿Entonces tú crees que ahora ponen menos bots? ¿Lo podrías confirmar? ¿Lo dijo Pablo? Sí... Lo dijo Pablo, ¿no? Sí, la verdad es que... Ya no sé si es que ahora hayan hecho algún cambio a nivel de código Que no lo creo... Sino lo que les hago son más altos Pero tampoco te lo puedo demostrar No confirmamos, ¿no? Por ahora Ni confirmo ni es mento Ni confirmo ni es mento Ya has puesto lo del micrófono, ¿no? Sí... Me ha costado encontrarlo, eh Bueno... Mierda de arma... Ni una mira... No está siendo... Pero si... Apenas he encontrado ya... Vale... No estamos lejos... En todo, pero... Por aquí hay carretera, ¿no? Sí... ¿Es trampa de pinchos? Sí, sí... Voy a aprovecharla... Voy a coger alguna bebida más... Ya verás tú cómo... Pasamos por ella... Otras dochas... Otras dochas... Para ti esa no te gusta, ¿no? Acople... Uy, la SLR... Bueno, es que... Yo llevo una SKS... Si quieres, puedo coger tú la SLR... No la vas a coger ni loco, pero... Sí, sí, sí... Lo voy a tirar... Es que no tenía nada de rifle... Tengo seis bebidas... Bueno, qué he hecho... Vale... Venga, vale... Quintana yo... Estoy intentando quitar cosas... Pero... Me está costando, ¿eh? Tengo que quitar yo un chaleco por dos... Pues me estoy meando... Y entro aquí en una sala... Y es un... Un baño... Es fenecha, chicos... Necesitamos un coche... A ver... Si ves alguno... Coche, moto... Patinete... Yo corro ahora un montón... Tengo... Tengo... La barra de la bebida... He cogido ese andén... Si ves... Si ves... Miras... Pilla, ¿vale? Si... 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 Solo... Pillarlo siempre... Tío... ¿Qué pasa? Es que no veo... Ni... 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 Ni miras... Estoy buscando coche yo ya... Vale, vale... Yo estoy por aquí... Afando de... Mirar... A ver si veo... Vale... Casco por dos... Joder... Hay un montón de coches reventados... Pero... Lo que no hay es casco por tres, ¿no? Chalecos sí, pero... ¿Cómo que no hay? Eh... Sin... Si... ¿Cómo decirte? Si no es del drop... Puede... Puede... Puede llegarte a la salida, sí... ¿En una casa? Sin que sea del drop... Si... Si... Pero muy jodido, claro... Tengo moto... Vale... Yo desde aquí no viajar, tío... Lo único que creo que no puedes lootear... Si... Es la mira por 15... Se me oscuro esto... Me vienes a buscar... Me cago en la hostia... Vengala... Ahora te digo hacia donde... Pero es por mi derecha... Es por 120 por ahí... Voy a entrar en el estadio ese... Ahí tiene que haber alguna mira... Tío, ¿tú darte mira bien? No, nada... Nada por tres... Vale, pues entramos aquí... Hacemos una cosa rápida y nos vamos... ¿Vale? Nos tomamos... Azul de... Yo voy a mirar aquí... ¿Vale? Creo que no has estado... Porque hay cosas... Voy a echar algo... Tío, súbete... Héctor... Tío, dime... Una mira, una mira, una mira... Una mira, una mira... Es la primera vez que cierra, ¿no? Cuando cierre... Cuando cierre... Una mini 14... Eh... Una musilinagan de esas... Una... Claro... Una por tres que llevo... Mejor... Tener buena cadencia... Vale... Pues me voy a ir... Mira... Vale... Punto rojo... Yo también, eh... Con la portuena más... Bueno... Vámonos... Voy a poner azul de... Ponte una bebida... Si puedes... Sí... Si puedes... Sí... Vuelvo... Estoy saliendo, eh... Estoy tomando analgésitos... Y cuando quieras... Estoy en moto... Es más fácil de controlar... Vale... Para el buquear... Hago una mira o algo... Si quieres paramos ahí unos segundos... Te la puedo demarcar... Ay... Yo no puedo disparar... Es más fácil de controlar... Vale... Para el buquear... Hago una mira o algo... Super salto... Ahí... Controla... 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 Muy bueno... ¡Oh no! Eh... ¿Porque se ha caído? No sé... Algo raro... No sé... Me he dicho que había ido por la izquierda... No pasa nada... No pasa nada... Vale... Si quieres ahí esas casas... Podemos lotear a ver si... Lo tengo niña o algo... ¿En esta de aquí abajo? Sí... Si quieres, eh... Porque tenemos moto... Podemos ir a la siguiente zona en moto... Sí, sí, sí... No problema... Cuidado porque hay alguien... Me voy a curar antes de nada... Porque si hay gente... Va con muy poca vida... Vale, vale... No debería de curarte... Sí... Voy a ponerme vendas... Aquí no hay miras, eh... Ni una... Parece que gente tampoco... Y voy a tomar otro... De analgésicos... Voy a estas casas de ahí... Mientras tú miras estas... Qué mierda, ¿no? Esto está abierto... Esto es de la lucha... Ya... Podemos buscar otras casas... Y nos acercamos a algunas otras casas... Una Beryl... ¿Quieres una Beryl? No... He dejado una antes... Es que... Es que me la pillaría... Pero ya me... Sí, sí... Me la voy a pillar... Venga, es whatever... Tengo munición... No, tengo, tengo... No, 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 no... Lo que estaba mirando... Tengo munición... Claro, quedado, quedado, está bien. ¿Qué dices estas? Sí. Venga, vamos rápido. 30 segundos. Esto está abierto, eh. Coche. Aquí hay humo, de momento. Sí, va por ahí arriba, es un buggy. En NE. Vámonos porque esto está todo... Creo... Mira, mira, por dos. Me vale, para SLR por lo menos es algo. ¡Oh! Mira por cuatro. Toma. Toma, toma, toma. ¡Ay! Sobre todo por... Por no parar sin nada. Vale. Ya viene la zona, ¿no? Sí. Sí. Ahora cojo yo la moto. Espero... Ahora si en principio... Yo con la por tres, mejor que con la por dos. ¿Marca por dónde? Esta carretera. ¿Dónde paramos? Esta carretera y ahora a la derecha. Bueno, subimos la carretera, ¿no? O para allá. Sí, chido resto, pues la moto va muy bien. Mira, vamos aquí. Es en zona, eh. Cuidado. El bachito de esto. Cuidado. Están a más entrar en zona. Vale, por ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces esto? Ah, mirad el mapa, ¿no? Mirad el mapa. Pero mirad el mapa, pero sin abrirlo. Y estaba diciendo, no voy a pasar por las casas por... Joder, tío. Ya la otra piedra he dicho, uy, qué cerca han pasado de esa piedra. Pero esta la has esquivado. Sí. Lo que pasa es que es raro, porque en el primer choque no nos hemos chocado, pero hemos rebotado acelerando. Se ha quedado... Como doble choque. Venga, tío. F. Pero muy F, chido. O sea, ha hecho una cosa rarísima. O sea, que ha chocado y ha hecho pa, pa. O sea, como varios choques seguidos. Qué mierda. Vale, yo no conduzco. Como dijo Pau, ahí dice, vale. Exacto. Vale, ya sabemos. Sí, ya no conduzco. Vlad ya no conduce. Que ibas a cambiar antes. El grupo de audio era, ¿no? Oye muy bien los ajustes, ¿eh? Sí, sí. Para apuntar súper bien, ¿no? Para conducir ya un poco más. Sí. Ha sido eso, el ajuste de la conducción que lo he cambiado. Ay, Dios mío. Qué galvario. Joder. Pero ha tardado muchísimo, ¿no? En... Ha hecho como... Como que se ha quedado enganchado con la piedra. Claro. Ha dado... Ha dado... Pero no nos ha escupido. Nos ha quitado un poco de vida. Sí. Y luego de repente ha rebotado y acelerando se ha vuelto. No sé. No sé. En fin. A ver, eso es... Es un... Un fallo del juego. Y encima con la mira por 4 que acabas de encontrar. Hostia, tío. Mi mira por... Y una SLR que llevaba. Que decía, vámonos, vámonos. Que esto está ahí todo, vámonos. Vámonos. Ahí, nos íbamos a zona... Bueno. Este que hace aquí. Vaya suerte. Oye, ¿viste la bombilla de Alexa? Eh... No, me lo dijo Sonia. Está chula, chula. Lo que pasa es que no me acuerdo y apago del interruptor, ¿no? Ah, claro. Eso es al principio. Pero me acostumbre. Claro. Yo quiero poner interruptores. En vez de bombillas. Bueno. Oye, ¿por qué hacen una línea? De aquí. ¿Eh? Hacen una línea todo... Veo como hacen streaming. Eh... Bueno, directos. Eh... ¿La peña? Sí. Un tan así. La línea del avión. Por lo que decías tú de... De que siempre cierra... De que siempre cierra... Eh... Picando algo de la línea o algo así era. O como era. O como era. Bueno, es que para eso tenemos que llegar más o menos al final. Bueno, es que para eso tenemos que llegar más o menos al final. Bueno, en realidad no tienes que llegar al final. Sí, sería verlo. Vale. Es que no sé si cuando ya se empieza a hacer más pequeña. Sí. Ahí ya no sé si sigue tocando la línea. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo creo que decía el primer círculo. El primer círculo toca la línea. Luego ya los siguientes... Pues la verdad es que no lo había pensado. Pues ahora lo vamos a ver. Vienen dos. Eh... Por tu izquierda, ¿no? Por detrás. Por detrás. Por detrás. ¡Hostia! Por detrás. Pero bien. Sí, sí, sí. Vale. Tú esa casa y yo esta. Encima hay otro aquí al lado. Pero no lo entiendo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué viene...? ¡Buah! Me ha pasado. La ventana no ha sido tú, ¿no? No. Yo... Fíjate qué curioso a mí. No me ha cargado nada del decorado. Sí, pero las armas sí. Y de repente apareces en medio... ¡Hostia! Pues alguien... ¿Será esta casa entonces? Hay un tío aquí. Hay un tío aquí. Y llevo un SLR un poquillo... Sí, porque esa tiene ventana esas casas. Vamos a hacer a la derecha. Ponte en posición de combate, Tato. Voy, voy, voy. Voy detrás tuya, eh. Mira, otra vez Firsal. ¿Ya has oído? Sí, otra vez Firsal. A ver si le pillamos. Esto es justo detrás tuya, eh. En la valla. Sí, sí. Y ahora me voy al árbol. Y ahora las cajas. Y ahora por la valla detrás. Voy a mirar si está aquí roto el cristal. Y te aviso. Cristal roto aquí en esta casa, eh. Ha entrado por aquí. Puerta abierta, sí, sí. ¿Entro? Sí, pero creo que está aquí, eh. Por eso. Cierro. No tiene granada ni nada, ¿no? Tengo de humo. Que iba a tirarla para los pasos. Joder, solo tengo 15 balas. Me acabo. ¿Tú crees que está arriba? Entro yo, que tengo automática. Venga. Ya he subido yo. No está. Vale, no. Vale. ¿Los oyes, no? Sí, debe ser que hay varios equipos. Ah, esta munición me vale. ¿Eso es un tío lo que hay allí enfrente? Sí, vale. Hay un tío aquí. Abajo hay uno y arriba no sé si hay otro. Detrás del granerillo este hay un tío. Vale, vale, vale. Bueno, granerillo, el... Sí, esa chaborilla pequeña. Es un tío de madera, sí. Sí. Es un árbol, ¿no? Sí. ¿Y le puedes dar? Yo es que ahora no lo veo. Yo solo veo... No, no, no. Se lo ha escondido. Está detrás de eso, ¿no? Sí. ¿Habrá visto? Ah, no. Ahí sigue ahí. Te voy a dar a la valla, macho. Se va a pasar como a mí. ¿Quieres que vaya por la derecha? Salgo, espera. No, yo no apostaría por ir a voler... ¿No? Teniendo la posición. Ya, pero ¿y qué hacemos? Mira, vuelvo a otro aquí a la izquierda. Sí. Por ahí hay otro, ¿eh? A lo mejor se ha movido ya aquel, ¿eh? Viene para aquí, ¿eh? Sí. Yo estoy... Mira dónde estoy. Va a entrar. Mira dónde estoy, ¿vale? Tengo cuidado... Porque... Va a entrar con todo el cabrón. Si ves que va hacia ti... Métete en la habitación, ¿vale? Después si va hacia ti, yo le doy por detrás. Acaba de entrar. estoy aquí he pegado, veo, veo si vienes, yo lo veo Álvaro, yo te aviso, yo te aviso, veo la escalera entera, si te quedas ahí, te aviso, hostia, ¿es a ti? si, ¿puedes subir por la terraza? no, no, pero yo te aviso, sigo, aquí me verá la mochila como mucho, esta, 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 esta debajo, esta debajo, no queda uno, no queda uno, mátalo, mátalo, me he quedado sin munición, pero si le he dado, y no le he quitado nada, buena, 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 ¿qué arma era el tuyo? mira como te has quedado sentado, acaba de rebotar, buena, 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 mala, 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 tío, no me jodas, he manqueado ahí un montón, era una mini de estas, tío, y le he vacío el cargador, pero se ha movido, 5k era, hostia, la pequeñita, pequeñita, que es como pistola, pero, ah, la Scorpion, oh, no, tío, no, bueno, como han entrado, bueno, joder, de entrenamiento, y como le has tirado al otro, con un SLR, sí, de tiro a tiro, sí, hostia, tío, el pepinazo le has metido, que le has dado a la cabeza, o qué, claro, debía ir sin casco aún, hostia, ha sido buenísima, tío, por eso digo, buena, porque dispara ahí, en plan, pa, 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 con la vista esa, que es medio francotirador, medio, y le he enchufado, aunque el medio, antes de darle ya a él, pero le tenía que haber bajado, pero vamos, nivel 80, 85, sí, y 66, y 66, y 66, joder, la pena el loot, si hubiéramos looteado otro tipo de arma, yo creo que, pero vamos, bien, bien, hostia, tío, ay, joder, le había dicho de comprarme en la tienda, eh, miramos, vamos a mirar lo de cambio de nombre, ya no nos va a dar tiempo, no, no, le he cancelado yo, ah, vale, guay, eh, destacado, no, objetos, pero no dijo que fuera en la tienda, eh, no sé si es en la tienda, yo, es que tiene que ser, mira, me va a comprar el de acelera de la moto, el gesto, tiene que ser algo como una tarjeta, o algo así, tienda de cupones, no, carrera, skin para arma, equipamiento, gestos, no tengo ni puta idea, yo diría que en options, pero no, en options, pero no, en options, pero no encontré nada, no, así que puede que no, a ver, nada, ni idea, yo le veía, al juego, espera, voy, estoy entrando, eh, es que ni idea tampoco, así que personalizar, no lo sé, tenemos dos espectadores, ¿estás viendo tú esto? No, yo no, por favor, que espero que no sean muy críticos, el móvil y el iPad, no, no le veas, yo creo que son bots, f en el chat, f en el chat, f en el chat, venga, va, vamos a centrarnos, tú, el ángel, venga, a ver si me cambio la ropa, esta, es la ropa, tío, lo que me da mala, mala, mala suerte, este es un bot, hola, hola, hola bot, qué mancada, llevo dos seguidas, dos seguidas, ven, venga, venga, a por ello, ¿dónde vamos? ¿a estas casas, a las casas? sí, al de la izquierda iría yo, vale, dos de la izquierda, tira, viene, 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 viene gente, viene uno por tu izquierda, a ver si hay suerte, se va, se va, se va para allá, y viene a la, a la primera, y nosotros, a la segunda, vale, us, ha pasado muchísimo, me cago en, y tú también, voy para allá, dentro y por atrás, había uno justo en la casa de enfrente, la bajita que hay, dos en el centro bajita, ¿ah, sí? ¿ha entrado uno ahí o qué? en el tejado de la bajita, hay uno con escopeta por ahí, viándola, yo tengo una DP-28, ¿eh? sería muy épico, le he tirado el manchete, puerta? yo, arriba, vale, si, estoy en tu casa, y tengo una metedora ligera, la tengo acá, la puerta ahora ha sido tú, ¿no? sí, aquí, hay una Thompson, una, una Thompson, vamos a ver, vale, ya sabemos que hay dos Sims, y que están en la casa esta de la derecha, en esa casa están, en la pequeñita esta había también gente, ¿no? le has dicho, sí, echo de menos algo rollo C4, macho, claro, la gente, campearía mucho, te pones aquí un C4 en la puerta de abajo, o la escalera, y te quedas tan tranquilo, venga ya, hombre, te pillo un compensador, por si te sirve a mí, ¿a mí todo no me sirve? a mí todo, todo me sirve, ¿es a ti, vecino o no? no, esos son los vecinos, los oigo, son los vecinos, que son un poco, candelosos, joder, a ver si los veo, te lo dejo aquí, en este baño, porque si no, no me van a... ah, porque me han cambiado la mochila, el cabrón, joder, he llevado una por dos, ¿verdad? aquí hay una por dos también, arriba, no ha entrado nadie, no ha entrado nadie, es en el piso, oh, Bizzou, a ver, vale, vale, le veo, está, en el tejado, le veo, sí, arriba, son dos en el tejado, pero se ha metido, ¿no? no, 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 si, lleva tiro, de Bizzou, y caí en el tejado, eh, ya no, mira, salta, ¿le ves? sí, le acabo de dar, vale, le saldo también, le saldo también del otro lado, sí, sí, a ver si los veo, yo le he dado también, voy a poner la mochila por dos, en el baño de la izquierda de abajo, he dejado cosito, acaba de tirar uno por aquí, en el baño de abajo, hay compensadores, creo que están arriba de todo, los vecinos de la derecha, este estaba arriba, como un gilipollas, estaba arriba, sin miedo, ni nada, ah, tú estás aquí arriba, sí, he subido, a por la mochila, vale, pues te cuida con los de la derecha, andan, por ahí, y mochila por dos, pues podemos salir por atrás, si vemos que hay mucho jaleo por aquí adelante, que tenemos puerta atrás, vale, yo, me esperaría un poco, aguantamos, a ver que rascamos, porque algo rascaremos aquí, el tejado, ¿tú caíste en el tejado? eh, sí, y cogí la escopeta, y ya la dejé, o sea, no había, no había mucha más cosa, a ver si veo algo, no veo, este ha entrado aquí, con el amigo, de la casa de en medio, aquí en, ventana, ¿has ido tú? no, tú estás abajo, ¿no? no, yo estoy en tu planta, ahora mismo, pues hay gente aquí afuera, están en la calle a la derecha, mirale, lleva tiro, va a entrar, va a entrar, no, se va por atrás, podemos hacer, la de salir por la mitad, ¿sabes cuál te digo? estoy mirando el pasillo, lleva, lleva tiro, que pena, subo para, tira fuego, si tienes o algo, y me curas, ah, que te han tirado, tranquilo, 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 están dando, métete, métete dentro, ahí, 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 pero no te pongas en la puerta, maricón, no, viene, está ahí, vale, vale, es que ahí en el pasillo no me puedes curar, tú tranquilo, que yo me busco un hueco, y ahora me voy para atrás, y me curo, ¿vale? ¿tiene fuego o algo? no, 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 no tengo nada, no, 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 eso no es a nosotros, no, creo que están dando abajo, a ver si se matan, pique tengo, macho, tengo una granada, joder, vale, vale, no pasa nada, bien jugado por ahora, yo lo he tirado yo, vale, 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 está afuera el tío, y está aquí fuera, no, si quiere, si está fuera, si quiere que entre, está dando vueltas, es que hay aquí una caja en la puerta de esta casa, ah, pues igual se le ha cargado, igual se ha cargado el que me ha dado, a mí no, vale, vale, muy buena, si, está detrás de la casa nuestra, a ver, le digo aquí tío, fuera, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, sí, está fuera, yo también, salimos por adelante, por la, por esa ventana, por la entreplanta, lo malo es el ruido, hay que tirar una de humo, si quiere, venga, voy detrás, está dando vueltas a la casa, tío, ah, voy detrás, lleva los tiros, lleva los tiros, mierda, se ha escapado vivo el cabrón, cabrón, ansia, tío, joder, una ayuda, de puta, no es nada más que dar vueltas a la casa, creo que estaba solo, no, pues no ha caído instantáneo, pero en estos pisos, es que no ha caído instantáneo, sí, pero que puede ser de estos que saltan a su puta ola, podría ser, el top, tienen cosas dentro, a lo mejor, o pasos dentro, sí, 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 se acaba de ir un paso dentro, he hecho fuera, dispara ya, disparo ya, ¿esto que es un bot o qué? no, no me había visto, cabrón, joder, no, 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 bueno, 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 ya hemos calentado, y encima, yo llevaba, ¿me dejáis y que a lo mejor si que yo? sí, oh, ¿dónde es? ah, es de ahí arriba, yo lo digo por Skull, pero es que no puede ser que me diese de Skull, y ahora es de Skull, sí, y ahora es de Skull, es que, ese tiro no, mira, luteame, ah, no, ese no, lutea la caja, a ver si hay, con la por 4, a lo mejor, desde el tejado, puedes ver a alguien, voy a ir al baño, ahora vuelvo, hey, si quieres algo, y ahora es de Skull, 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya estoy aquí Al de Scoop le he dado un tiro Bueno, bueno Pero... se me ha escapado con una SDR ¡Hostia! ¿Qué lag me ha dado ahora? Me ha saltado de... Pero yo creo que de aquí arriba había otro A ver Esto nunca lo uso, tío Así acerco, ¿no? Así alejo Lo voy a dejar ahí en medio ¿Dónde estará? ¡Uy! De zona, joder 45... justo ahora que... No he tirado la línea para saber... Voy a volver a asomarme A ver si sigue por ahí el tío Estaba ahí, tío Te di uno No dio la barandilla Estaba ahí arriba, desculpa Acuérdate de R1 y Zoom R1 y... Sí, sí, sí El este, pero... Eso, eso lo usan mucho los propios Ya, yo no Porque bastante me cuesta ya Que se me queda... Apuntando... A la última vez que he hecho... Si lo pongo a la derecha... Ahora... ¿Te fijas? ¿Me estás viendo? Sí Se me queda como apuntando desde la izquierda, ¿lo ves? Sí, cuando haces el L1 Eso lo puedes elegir, ¿eh? Sí Eso lo puedes elegir... Siempre a la derecha El mecanismo Yo le pongo que el que pulse, yo creo Sí, pero mira... Ahora mismo está así, ¿no? ¿Vale? Ahora sí, yo pulso para aquí Y suelto Se me queda... Cuando apunto... ¿Ves? Sin inclinar, ¿eh? No estoy inclinando Eso es muy raro, ¿no? Ahora inclino... Y sí, pero... ¿Ves lo que te digo? Yo apunto y en vez de quedarse... Es lo que me ha pasado con el otro Y tengo que volver a reiniciarlo Para que me haga... Sí, es muy raro Pues eso... Yo creo que con poner que siempre salga el de la derecha Ya está... Sí... Eh... Voy por atrás... Una avioneta... Si hay veces que veo cosas... ¿Cómo voy de zona? Voy bien, tío... ¿Vale? 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 Sí, en una esquina Dispara, dispara, cabrón Que vuelvo... A por ti ahora mismo Dame un segundo Dame dos, que subo otro piso No te muevas Dime que sigues ahí Dime que sigues ahí Mírale ¿Te has visto? No... 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 Tienes a alguien abajo ¿Sí? ¿La has oído? No... Ha sido tu macho Estaba ahí Estaba ahí Ya no se asoma Me ha parecido oír pasos, eh? Qué raro, tío Luego de haber empezado la bombardeo Ya no he oído una mierda Yo no los he oído, eh Puede ser que sí Pero... No... Mierda Ah, vale Tiene que salir de school Antes que yo, ¿no? Estaba ahí el cabrón Me ha dado que mirar esto Ya vamos a dejar Y vamos a hacer una cosa Vamos a ir por detrás 一些 co정 Joder ONo Dale la diskam Madre mía Te estaba esperando, ¿eh? Sí, sí, como me ha visto, tío Toda la jeta ¿Le has dado al cuadrado? Sí, sí, ahora lo veo Qué hijo de puta, tío Por quedarme quieto ¿Con qué me ha dado? Ahora saldrá, ¿no? Con toda la cabeza, ¿eh? A mí se me ha quedado Ah, vale, joder Que me ha salido el delcan de mi muerte Creía que ya has estado en Twitch Mírale, mírale, sigue a la misma esquina El cabrón A ver, ¿y ahí me ve Ir a la piedra? A ver Tío, me ha visto Ir a la piedra Venga allá Venga allá, tío Gua, gua, gua Le denuncio Qué fuerte, tío Joder, cómo no la he explicado ¿Lo has visto? No, no lo he podido ver Porque no estaba en Twitch Pues ya lo verás No sé cómo Me ve pasar Desde el edificio a la piedra Por un trocito pequeño Que quedaba Y me ve el casco, tío Yo... Este tiene 8K Una televisión de 8K Porque eso es un poquito campero, ¿no? Sí Sí Eh... Eh... Hombre, está ahí Está Dande Flipando Con nuestras muertes Eh... Únete No, no os mires Qué asco, tío Cómo me ha dado Tiraco Se lo merece, eh Si me dan así ¿Eh, Álvaro? Nos quitamos el sombrero y aplaudimos Pero nos quitamos el sombrero del tiro que nos ha dado ¿Y ahorita ya no juega, o qué? Estaba jugando al Witcher No me gustaría llevarme ese mochazo Ni a mí me ha gustado Me ha asustado, eh No pensé yo que me había visto, tío No tarda nada Ha tardado Dos segundos en En coger con la mira Seguro que de una mira por 8 Yo qué sé, tío Aquí la gente Le mete muchas horas a esto Sí Va a ser eso Mucho seguro Venga, le digamos esta La primera muerte está, digamos, Adande ¿Qué te parece? La primera tuya No, tuya Cuando te caigas tú Ahí te mueras Ahora no abro el paracaídas Venga, vamos a Chumacera Venga Pero así nunca caigo ahí Cuárdate de lo que nos fijaron ayer Hay que caer en un sitio que haya luz Por lo menos Bueno, bueno, bueno Discrepan, ¿no? Aquí qué hay Vale, hay casas de abajo Aquí arriba Voy a dejar de seguir Yo creo que voy a ir a las casas del fondo Ahora que se me abre paraca voy a esto O eso está más abajo que eso Eso está más abajo Eso es un valle Yo voy a caer en estas, ¿eh, Álvaro? Porque aquí no cae nadie Y sí, claro, que voy a matar ¿Ves a alguien? Ah, vale, tú también vas a estar Mira, 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 que aterrizaje Y corto paracaídas Venga Venga ¿Tú dónde estás? Ahí Y yo Aquí Hola Una granada Mira, esta es remola Maradante Joder Que fue hace dos días o tres Que maté a uno ¿Y qué? El vídeo que te mandé Que nada más caer Metí una granada Y luego mataste a otro, ¿no? Y luego maté a otro Y más adelante Maté a otro Y luego Y después Manqué Pero vamos ¿Lo viste? Y todavía ha sido un sueño ¿Pero lo viste? Ey, aquí hay No Al final no le vi entero nunca Solo he visto el tozo del clip No, es que Es que Es que de esas cosas No suele hacer clip Pero me pasaste un clip, ¿no? No, de De cómo me maté De la granada De la granada De la granada De lo bueno te pasa Ahora luego me dijiste Mira, ponte mi vídeo El vídeo entero Que al minuto Me matan Y ya hay ¿Qué es eso? Hijo de Sí, sí, sí Sí, sí Ahora vamos No tengo yo otra Voy a ponerme ahora mismo Vale Una escopeta Pues no van mal los ajustes ¿Eh, Álvaro? También te lo digo El que va mal soy yo Pero Me está gustando por ahora Ah, aquí abajo hay casas Esto lo he mirado yo Sí, está la falta abajo Pues creo que no ha caído nadie Así que voy a bajar estas casas ¿Vale, Álvaro? Me vienes a buscar después Y ya te paso Mira que sería un coche Sí, sí A ver si empieza ya la nueva temporada Ay, sí, sí, sí Y el nuevo mapa ¿Qué? Oye, ¿quieres que probamos Los de los zombies? ¿Qué dijo Pau? Que en el nuevo pase Solo va a haber 50 niveles ¿Eh? 50 qué? En el nuevo pase Solo va a haber 50 niveles En vez de 100 No sé ¿Por qué? No sé A mí me dio igual Es que... Supongo que la temporada Será mejor ¿No? La verdad es que sí La regla de 3 es 6 Si yo es el único Me da igual Porque yo no voy a... Ya No, si yo con lo Con lo que tengo ya No voy a volver a coger pase Pero me llamó la atención De que si a lo mejor Hacen la temporada más corta Ahí meten cambios En la... 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 Pues esto que han metido ahora De... El Halloween ¿Qué ha metido de Halloween? La ropa esa de... Cosas de... De momis Sí No me gusta más esto Eso no es temporada, ¿no? Eso es solo... Que mete un traje y se ha tomado por uno Supongo Me pillas... Me pillas muy... Desubicado en ese tipo de información Le puedo preguntar a Adme Porque en el del móvil igual Pónnoslo en los comentarios Sí, Adme Pónnoslo Sí Ulo Como me ha agarrado La pregunta en sí ¿Cuál es, Álvaro? ¿Cuándo entra la nueva temporada? El PUBG PlayStation Ahora en una mierda de duda Aquí, ¿eh? Sí, yo por eso me he bajado estas casas A ver si veis algo interesante ¿Tampoco te creas tú que... Cajas Estoy triunfando, ¿eh? Y lo único que me voy a llevar Es un... ¿De qué? ¿De móvil? No De Play Bueno, y... Y ya que nos informe de la de móvil Pues el Adme El de móvil lo tiene A full No sé si hay más niveles Tiene de todo Y eso que una vez le... Le quitaron la cuenta, tío No me digas cómo... ¿Cómo te ha quitado la cuenta? ¿El PUBG? No, un hacker Ah, creía que lo habían... Baneado Eso lo hicieron una vez Le banearon El chat No podía escribir por chat ¿Qué harías? ¿Qué harías? No hizo nada bueno Pues inventó una página de internet La puso en el comentario Como www... Imagínate Tontos.com Algo así Y desde ese momento Le banea Parece que no puede eso Creo que fue algo así No, así no fue Espérate que ahora me lo explica Pero yo creo que sí fue así Ahora lo ponen en los comentarios No, puse esta página Y la banean No fue esa página Fue esta Y Twitch está baneado Tío Eres tú, ¿no? Por aquí cerca Sí, soy yo Solo tengo una mitad Logográfica, ¿eh? Bueno, salta la cocina Por aquí Ah, vale, ya estamos Ah, el coche Lo marco Sí, le vi en la carretera Ah, vale Creía que lo habías dicho antes No, no, no No, no Mira por cuatro Vale Tengo una por tres Si la quieres Sí, ahora te la pediré Tengo de todo Quieren averil o algo así No tengo botiquines Solo tengo Mierda, paga Me tiras por uno Mierda, paga Por un tubo A ver Viste que cogimos un drop Caímos en un lugar Donde había mucha gente Ayer Y me mataron Y dije Festival de cabezas Y lo que fue broma Fue ponerlo Con punto com Ah, festival de cabezas Punto Bueno, pero Más o menos Es lo que he dicho yo, ¿no? Sí Cogería cabezas punto com Y se podría quedar una url Y ya tomo Y diría Ya están aquí Intentando Eh, te he marcado una escarele Dices que no tienes arma Ah, vale Sí, escarele me viene bien La marca que he dejado por ahí Hay poquita munición Pero bueno No, tengo 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 Joder He cogido Voy para ahí Y nos vamos Si quieres, eh Sí, vale ¿En qué planta está? Abajo Creo que solo tiene una planta Es en la marca, eh No sé dónde estoy yo Es en la marca Vale Vale, vale, vale A ver, a ver Voy a la marca Voy a la marca Voy a la marca No te creas tú Que es fácil llegar a la marca, eh No, la marca Es esta Tiene mucho zoom Para Demasiado zoom en el mapa O sea, demasiado poco Vale Mira, por aquí Aquí Vale, pues te dejo ya aquí Si sales por aquí Es que Voy a la marca Vale Es esta casa Es esta casa Es esta casa Lo veo Uy Mochilla por dos ¿Tienes? ¿Dónde está la marca, tío? Es aquí Pero aquí es fuera ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dónde está ahí abajo? Según entras Por la ventana ¿Qué? Yo entro por una ventana ¿Qué? ¿What the fuck? Ah, ha sido como esta, tío ¿Quién es? ¿Cojones? Oh, ho ¿Qué quiere? No, no, mátalo ¿Dónde está? Cojones, no sé No lo sé Va a escopeta, tío Vale, le veo Está en la casa Marca Número No, que si no me lo quitas Este para darme ¿Te has matado? Hombre Ah, vale Mira, ya tengo mira por tres, Álvaro Vale Y tengo un compensador Joder, tío, era esta casa Me quedó muy bien Igual, igual, Álvaro Mira, mira, si va por tres Que me ha traído este bot Era esta, coño Es aquí Aquí están las caderas Voy Fíjate Ah, claro, es que la marca es Si te fijas ahora en el mapa Sale de mi centro La marca ahora mismo Sí, es un poco mierduz y esto Conduces Habíamos quedado en eso, ¿no? Sí Habíamos quedado en eso Conduces Cuidado con la trampa, ¿eh? ¿Qué trampa? Ninguna Vale Vale, voy a empezar a tirar cosas Yo tengo un compensador de sobra Ah, tranquilo, yo tengo también ya Unido que no tenemos botiquín grande Tengo 15 vendas Estamos cerca, ¿no? Espérate que hoy no es nuestro día Venga, hombre Choca como si fuera una parola Vale Vale, sigue Si seguimos por aquí vamos a pecado, ¿eh? Y eso es pecado Y pecado queda dentro por ahora, ¿eh? Voy a intentar entrar Y me voy a volver Vale, sí, 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 sí Mira, eso es pecado Si quieres ir por la izquierda Y ahora bordeamos Borderline A ver, ahí por aquí Mira, aquí arriba hay casas Joder No, no, no ¿Qué ha hecho? El pino, el pino puente Guau Eso era un cepotero, ¿eh? Ahí arriba hay casas Si quieres Yo dejaría el coche ya Venga, vale No, no, lo guardamos para después ¿Tienes botiquines de sobra? No, botiquines no tengo, tengo vendas Para después no creo que nos haga falta porque ya la siguiente zona cierra sobre este círculo O dices después de después Después, no sé Todavía tienes que cerrar toda esa zona Y una vez que cierres allá Vale, cuidado con esas casas, ¿eh? Me voy a asomar a pecado Vale ¿No quieres lootear? Eh, no La verdad es que desde aquí se ve muy bien, ¿eh? Yo también me voy a asomar He tomado un analgésicos Voy por aquí Hago el salto de la grulla Pero cuidado Con los francos Si, lo que decía el otro día Pau Pasos aquí a la unidad No seré yo No, no, no A mi izquierda ¿Como arriba? Si Vale Están arriba Encima mía Si te puedes quedar ahí ¿Dónde estás? ¿Quieres que suba? No, no, no Podéis ir sin hacer ruido Que no saben que estoy aquí, tío Espera, espera ¿Tú ves dónde estoy mirando, no? Sí, ¿no? Sí Granada no tienes, ¿verdad? Sí tengo, pero no quería Que me oyesen O sea, quería intentar asomarme ¿Sabes cómo te digo? Vale, vale, vale Si están aquí los veo No, aquí no están aún, ¿eh? Pero están muy cerquita Uy, es que hay un drop ahí en En 105 ¿Habrán animado? ¿Habrán bajado el drop? No Bueno, no sé Mira Ya no los oigo, ¿eh? Mira, si te asomas así ¿Ves? Pero yo ahí no veo a nadie ahora Cuidado por tu izquierda Cuidado por tu izquierda Están allí ¿Me has visto? ¿Cerquita? Sí, sí, sí Estoy mirando Me han dado de pecado ahora Vale, le veo No se enteraba, tío Le he dado uno Yo me tengo que curar Y me tengo que curar a vendas Joder, cómo me han quedado Menos mal que yo no lo grabo Madre mía Joder Por lo que acabo de marcar Uy, es pecado Te han dado desde el drop, ¿no? Uy, es pecado Me tumbo Supongo que no nos verán Tumbaos Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que esos siguen ahí ¿Pero estaban abajo o...? No, arriba Arriba Ay, le veo, le veo, le veo Eso es un malo Sí, para que me dan miedo Los que nos están dando ¿Dónde estamos ahí, tío? De pecado Que vengan ellos Que se lo carguen de ahí Cuidado por tu derecha, Álvaro Sí, sí A ver si los veo Tío, métele la granada ahí en el hueco ¿Sí? Sí, métesela Quítale la anilla El hueco ese tiene que estar por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el tío! Aquí los de pecado no nos ven O sea, que tienen que estar... O sea A mí ya me han disparado otra vez, ¿eh? Yo lo que no entiendo Esto es porque a ti no te disparan cuando... Sí, pero aquí... Aquí ya no Aquí no te ven A ver, levántate Tampoco Aquí tampoco, ¿eh? ¿Y por qué a mí me han disparado estando de pie? Te ven si te asomas aquí El caso es que si no están en el drop Poco les falta, a ver ¿Vamos a por esos, o qué? Sí, ya no están, ¿eh? ¿Sabrán acojonado? No No, están a los ratillas esperando en una esquina ¿En cuál? Eso ya va a ser jodido ¿Y los de pecado por qué ya no disparan? Eso es que es lo que no entiendo yo ¡Hostia! Es que es... Ah, porque hay que ir a la zona, cabrón Bueno, no Sí, sí, pero la zona es la misma O sea ¿Sí? ¿No han cerrado ahora? Sí, a lo mejor sí Pero que no creo que se hayan ido corriendo Todos a la vez Sí Se han cagado todos Vale, me voy a tomar Una bebida Y no están Me voy a tomar una bebida Acaba de curarte, Álvaro Yo es que solo tengo vendas Una de las HESICU Es raro Pues vámonos a zona, ¿no? ¿Por aquí, por la derecha? Yo voy por arriba, que ya estoy arriba Pues no bajar O bueno No, voy contigo Es que si voy para allá luego tengo que rodear No, no, por eso No, además que vas a tardar más en subir Bajo yo Se acabo antes Es que voy a ir para la izquierda Pero luego voy para la izquierda Festival de cabezas Si ves un coche Nos viene bien, ¿eh? Mio, qué manco que era el Menda que había asomado Y yo disparando ahí sin tiro a tiro ni nada Ráfaga Mira, el drop A ver qué dejaron Algo habrán dejado, ¿no? Sí, pero yo no me entretenía mucho 40 segundos Y encima vamos sin botiquines Y encima vamos sin botiquines Como que está entero No hayan cogido el drop No hayan cogido el drop siquiera Sí, porque se habrán pensado que el drop estaría mal vigilado que... Ha caído la partida entera y estamos tú y yo solos en el server Ojalá Porque eso cuenta como victoria Pero sabes que no va a ser así, ¿no? Llevo una UG de esas Y mira por tres, ¿no? Llevo una por cuatro Y luego una por tres en la mochila La UG en verdad va Al pasar un coche por la izquierda Muy lejos Así que Vamos muy bien Hostia De hecho con vida A ver ¿Será que se los han cargado los de pecado? Vamos a ver si por ahí mejor Pues ni puta idea Por la derecha Si han salido los de pecado Tendrían que aparecer Y de frente A los que disparamos antes Miro mochila por tres Cajo por tres Chalejo por tres Vale, mira Tiros aquí en gravella En gravella Pero veintiocho con vida O sea que no me ha pasado nada Espérame Tato Que vamos los dos más juntitos Si viene en la zona Si vamos cerca Mira Te veo A la izquierda se están dando No tiene sentido Es que cierre tan rápido Por este lado Si cerrar Joder Veintiocho con vida O sea Esos que se han estado dando Moto Por la derecha No viene de frente La marco La marco Subo 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 Porque van a parar Mira que salto No, tú que vuelcan Que vuelcan Que vuelcan Vamos a parar aquí No han volcado No paran ¿No paréis? Si, si han parado Han parado No sé si en las casas Ah, en las casas Vale Sí, en la casa En la casa En la casa blanca Tómate algo No tengo nada Cuidado con la izquierda Toma Voy a bajar la tensión Ahí está Vale Hay un coche En 95 Muy lejos Después del arco Y ahí hay tiros Vale Esperamos A ver si coge la moto Álvaro Vale Yo te aviso Cuando salga Cuando salga Nosotros tenemos que Movernos a zona Claro Les pillamos la moto Si los matamos Si no Morimos aquí Por eso te digo Que si sale bien Ver donde está la zona Que no te vean No te asomes O sea ¿Y si les pillamos la moto Sin llegar a matar Hombre Yo prefiero Matarles Y pillar la moto Álvaro Porque la van a pillar Fijo En breve 30 segundos Van a ir a pillarla En breve Pero que no se te vea Tú Aquí no me ve ¿Seguro? Joder Si Si me ven desde aquí Vale, vale Mira ahí va Ahí va uno Por la izquierda Va por la moto ¿Preparado? Ahí va Cuando se me suba Dale Vale Le he dado Luego Cuando ha girado La esquina de la casa También le he dado Vamos a rusher Nos la jugamos Ve a por la moto Tato ¿Están dando entre ellos? A mí no me pueden estar No Tengo la moto Tengo la moto Lo que no tenemos es vida No tenemos vida Álvaro ¿Hemos tratado? ¿Hemos tratado? Yo sí Ah, tú no No, tira, tira, tira Ni pares Ni pares Ni pares Llegamos 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 Que ahí tendrán que venir Eso Si llegan Ya, ya, ya Si llegan Sí, muy buena Ay, 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 ay Esos son tuyos Ya no creo que lleguen Pues te ha quitado un huevo ¿Qué fase es? Es la, es la, es la, tres La cuatro La tres No tengo nada de curarme Nada, nada Ni vendas 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 Puevete metiéndote vendas Mientras miras Y te mueves No, pues no es a ti, eh Sí, sí, sí Te no ha sonado en el suelo Ni nada No Ni cerca, no, no, no Estaban disparando allí Pero no ha sonado Vale, la moto no la pierdas de vista Vamos, yo no he oído disparos En el suelo Ni, ¿sabes? O sea, que serán malos Ahí, ahí, ahí lo tienes Venga, eh Calcula Bueno, se está curando Buenísima ¿Se ha tumbado? Muy buena Muy buena, Álvaro Ahora ten cuidado Que ahora sí que te habrán oído, eh Eh, te aviso Aún quedan 50 segundos ¿Vas a ir en moto? Sí, ¿no? No la veo, eh ¿Dónde ha caído? Yo volteé Hostia, otro drop Ya Está ahí abajo, ¿no? No, son hierbas Sí, sí, sí Ahí debajo Ahí debajo, Álvaro Entre las dos palmeras Vale, vale Ahí, ahí A caer ¿De dónde voy a morir? Eh, sí ¿Dónde vas a...? Hay un... Es que... Es que... Uy Esas... ¿Has disparado tú? Sí Ah Quería acelerar ¿Y a dónde vas ahora? Es que vas a pillar Esto no tiene botiquines ni nada, ¿no? Pues sería una de francotirador Hostia Está... Está... Está paulano viendo el directo, Álvaro ¿Eh? Que está paulano viendo el directo, dice Dice Ah Dice Venga, demostrarme esa calidad Así que no falles, Álvaro Tienes que ganar, ¿eh? Queda monce con vida ¡Vame, que te pilla! Tú Ahí está La calidad La calidad me llaman Métete, métete dentro, Álvaro Que no he llevado botiquines Métete en una caseta o algo Una casetita Primera que veas Ahí, ahí, esas ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Lo has visto? Y me lo llevo por delante Lo habrás flipado Míralo Y se le carga ahora este Joder No sé si lo habrás visto Porque pone meducho Lo peor es que me he bajado en marcha O sea, me he muerto porque me he bajado en marcha Es que te has metido con Te has metido con Te has metido con La barandilla Joder Joder El tío ha tenido que Flipar Le ha saltado por encima Bueno, tío Aquí está la calidad Me cago en todo Qué risa, tío ¿Va a jugar ¿Va a jugar, Paulano? Yo creo que esto no lo ha visto Porque pone meducho y si queréis me invitáis y jugamos Esto no lo ha visto Así que nosotros no le contamos nada de esto Sí, va a jugar después Hostia, divertido Lo voy a marcar divertido Aunque solo sea por La risa que me he echado Hostia Pedrín Esto Ay, podría Ay, que alguien hiciese clip De esto, tío Esto ha sido buenísimo Qué salto, tío Si ahora veo en una terraza O en un tejado A ver, lo que no entiendo yo Es porque si tú te subes a un vehículo ¿Por qué te metes directamente de copiloto? Joder, sí No, pero ¿Has visto cuando he disparado? Cuando he disparado es porque le he dado a montarme Y estaba acelerando Ya, en plan, vale, me monto y acelero Pero como no se ha montado Ha sido un tiro Y ya me he montado y ya he acelerado Hostia Pero macho, cuando le he visto ahí Ha zapado Digo, Dios, digo Si me la llevo por delante Me pone La presión me pone nervioso Hostia, tío Es que no te tenía que haber dicho nada Es que ha sido buenísimo Una detrás de otra Primero el tiro Que yo estaba mirando para aquí Y yo he oído Y te iba a decir Te están disparando Porque ha sonado a la chapa Después que se sube Y se sube de copiloto Eso debería de ponerte De primera Subirte de piloto Después si tú quieres Dejar conducir a alguien Le das al X y te cambias Pero no estás dando vueltas En el coche Y en la moto Como un gilipollas Y el salto último Hostia Mientras que viene este Hostia, que salto le has metido Que no te ha oído El pavo El pavo me ha visto directamente Estrellarme, ¿no? De frente Yo iba a toda hostia Y el tío estaba quieto Él estaba quieto Mirando hacia donde tú has saltado Ha tenido que ver Es que eso Eso es para buscarlo Ha tenido que ver la moto Pasarle por encima De la cabeza Y un tío estamparse Con la barandilla De la pesca Pero te digo Que me he bajado yo Antes de estrellarme Me bajé justo Sí, sí Por eso te estrellas Tú contra la barandilla La moto va por un lado Que digo, joder Sí, claro Mi muñeco dice Sí La moto ha ido por un lado Y tu muñeco Se ha estampado Y digo, hostia De puta madre Porque se baja Se mete una casa Y ahí aguanta un poquillo Qué buenísima, tío Esto cuando lo ve a Ita Le voy a hacer el clip después Y cuando lo ve a Ita Se va a partir el culo Ey, ¿qué hemos quedado? Ni idea Bueno, no hemos quedado ni tan mal Y no me he salvado No me he salvado de milagro Alguien me ha dado un tiro ahí De estos perdidos Y me ha dejado en el sitio El que mate a lo lejos Que se ha puesto a curarse En mitad parado Y de repente se tumba Y se tumba Hostia Venga, más y mejor Sí Ay, el pequeñito Aquí tenemos que ganar Aquí hay que jugar Inteligente Sí Al edificio de siempre El final ¿Cuál es? El final de mapa Ahora mismo Ah, vale Que caiga más siempre El nuestro, sí Voy a hacer la línea Como los pros Como los pros Me cago en todo Tío Qué buena Tío Álvaro, tío Y el tío Si se tumba Para curarse Pues vos Se pensaría que los tiros Serán como un mar de abajo O algo así Si me tumbo No me verá Con la altura Yo creo que Ey, saltamos Yo creo que Dijo Si estoy tumbado Me hará más difícil Pero si tenía que curar Sí o sí Porque le mataba Ya están cayendo No, van más al centro Dos, tres Bueno, hay un montón Sí, sí que van El de verde Por lo menos Entramos por abajo Entramos por abajo Han caído dos Han caído dos Me los como No, me he comido Voy a la Uy, ¿dónde está cayendo, Álvaro? Mira, yo aquí Voy, voy Sí, veo tu número Creo que hay otro En este edificio Pero bueno, ya vamos los dos Pues uno y le damos Uy, uy, uy Entra, entra, entra Coge rápido algo Lo que sea A ver, de caer Ha caído en el tejado Mira, hay una mini Ya tengo, ya tengo Yo también tengo arma Y chaleco Muy importante Venga, ya está, ya está Ya está hecho Cuidado que nos verán de arriba De arriba, tú crees que Hay un AK aquí fuera En la terraza del edificio De 100 Vale, vale No vamos a lutear por aquí dentro Si quieres Vale, lleva tiro Joder Me responde pero no me ha dado No sé si hay alguien ¿Tú crees que en este de aquí arriba Ha entrado alguien? Por aquí arriba Venga, vamos a despejar este Y luego ya No, yo creo que no Este es de arriba, ¿no? No se puede entrar Desde arriba de todo ¿Cómo? Desde arriba No, 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 no Pensé que tenía tejado No Hay un punto rojo aquí No, ya tengo, ya tengo Eso ya tengo Bueno, voy a pillar esto por ahora Por si acaso tengo que Le dejo aquí una culata Tástica de esta Vale, necesitaría una ¿Has sido tú? Sí, sí Vale Otra vez en la terraza del edificio de siempre Pero nada, abajo Pues métete Loqueado Muy buena Está ya no es para Espérate Se ha quedado ya rinconado Está muerto Está muerto, muerto Buena Muy buena No sé si estaba solo en ese edificio Estaba con alguien Pero en vez de meterse dentro Se ha quedado rinconado El miedo A ver, el miedo Está agarrota ¿Cómo vamos? Está agarrota Mira, por este lado Tanto, por esta ventana Y tiene que estar bien Muy bien Por esta ventana ¿Qué pasa por esa ventana? Uf, que se veían tiros En... Vale, la planta de abajo No está duteada Voy a mirar Vale, si necesitas una agresiva No, tengo bomba agresiva Ah, mira, mochila por tres Mira el punto Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, no, aquí estamos bien Mochila por dos ¿Quieres o tienes? Sí, mochila necesito Aquí, fuera Vete la chava Ahí Mira Se ha quedado un poco Ratilla, ¿sabes? En nuestro edificio Cayeron dos Sí, uno ya es historia Pero el otro Voy para adentro Que hay en la terraza ¿Sabes el muro este Que hay por fuera? Podemos ir a lo mejor Por el otro Pasos, fuera Pasos, fuera Vienen por aquí Sí Sí, 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 sí Muerto ¿Se han matado? ¿No ha quedado? No, no, muerto instantáneo Vale, vale, vale Joder Ahora, tío Tiene una Beryl Si la quieres Y una M4-16 Es que me he puesto La Beryl Y yo ha manqueado Un poco Ha subido Como si nada Sí, sí La Beryl La quiero Tienes Mision De Sí De la Beryl Muy buenas Figurilla Figurilla, ¿no? Figurilla A ver si me voy a dibujar A ver, Álvaro ¿Qué? Munición Espera Te lo voy a pedir Es más fácil así, ¿no? No me ha llegado nada Ah, sí, ahora sí Y ya directamente Ah, y directamente me la da Vale, vale Gracias Vale, esto fuera, esto fuera Y esto sí Vamos a zona Esto no hace daño, ¿no? Un poquito Estoy bebiendo aquí En la calle Y es lo que está prohibido Estamos en la cuarta planta Joder, tío Es que ya no sé ni saltar Déjame Esto es mío Píase la munición ¿Quieres la M4 esta? ¿Eh? ¿No? ¿La M4? No, me voy con el asco Uh, aquí hay gente, ¿eh? Que tengan cuidado Porque me los cargo De una granada Ah, ya estaríamos casi cerca O casi dentro Mira, una coltretia Joder, es que pillo siempre Lo que no quiero Tengo un obturador Sí, cuando me dijiste Que te diera el Alangésico Cogiste el obturador Mira por dos Voy por fuera del muro, Tato Me llamo Esmeralda Ah, vale Mejor figurir Voy por fuera del muro Vale Voy ahora Ah, pero estamos dentro de zona Sí Sí Si quieres seguir Luteando por las casas Estamos dentro, ¿eh? Hay casas dentro Es lo que quería decir Figurilla Danos consejos aquí Para Para ganar ¡Hola! Ese Vale, vale, vale Sigo vivo Por dos segundos Pero sigo vivo ¿Dónde está? Si así me das indicaciones Arriba, en el tejado de 290 Ahí Yo estoy muerto ya, ¿eh? No vengas En el tejado de 290 ¡Ah! Ahí ¡Para, cabrón! Espera, espera Déjame No, no, no No te vayas No te vayas Gracias Ahora que había conseguido Lo difícil que era No sé cómo No recargó Antes él, tío Antes que tú Sí Eh Igual Me iba a matar Cursar Tengo algo Ha dicho Ha fallado tanto Madre mía F, por favor ¡Hala! Ya está puestante La F No, F no Pero Hay risas Hay risas Aquí no falta Nunca Joder Puto tejado Necesitamos entrenar más Buscamos entrenador Personal Yo iba bien, tío Yo iba bien Había matado ya Tú Sí Juego en Play 4 Sí Bueno, jugar Están preguntando Si juego en Play 4 Pero jugar Jugar no es No es esto Lo que estamos haciendo Pero sí Es en Play Man, que hagamos en Play Mejor Eso, eso Otras plataformas Es que qué mal, tío ¿Viste mi cámara? De cómo Le disparo saltando No he soltado el botón Del gatillo Digo ¿A qué gasto? Ah, mira Paul En 10 minutos está Venga, que te estamos esperando Como a Guayamayo Aquí no ganamos una Ni Ni pagando Ay, cómo le tiré ¿Cómo le tiré? Joder, la K me gusta Porque Cuando le das, tío Hay que rápido ¿Esperamos O entramos a echarle 10 minutos Pues Como quieras Figurita tú Que juegas en Play 4 Yo también manqueo Dice Ah, que le demos Dice Mal No Si lo mancamos en PC En Xbox Siempre es que es un 4 Igual Yo la figurita He visto jugar Y no manquea Ah No, no hace Nuestros otro nivel ¿Qué nivel es? Eh Menos 3 No, hombre Digo Figurilla Y puede ser No lo sé No lo sé Que no Que vicio Este juego Me cago en todo Que da igual Lo marco el jueves Que te vicia Sí Vale Me están usando mucho Los ajustes Que he puesto Y tú Y estas que te sales Sí Que te sale De la moto En marcha Como el salto Con la moto Como el salto Ni que lo digas Hostia Otra que salta Mucho Con la moto Es la Con el del móvil Esa sí que es pro Y no tú Hemos sido Engañados Joder Que sí Cuesta Cuesta un montón Me vamos a caer aquí Hasta que echarle horas Como a todo En esta vida Que no Que no Tú juegas al Call of Duty En nada Mata uno Dos O tres Hay veces que echamos Cinco partidas seguidas Y no vemos a nadie Que nos matan Sin Call of Duty Matarás Tampoco Dampoco Que se ha quedado sola Jugando al Pujo en el móvil Dios Que me gusta sacar Hostia Uno aquí Alvaro verdad El otro se ha ido, te ha pillado miedo ¿Dónde está? Le reviento ¿Te ha visto lo marco? ¿Y para que haya ese azul? Déjame saludarle Ahí cayó uno Ya está, por ahí andaba Uy, la veis Pues se va a cagar el tío Otra vez o no Uy, la ha visto Otra cosa no, pero con la veis Soy asesino ¿Ese trozo de tu edificio que tiene la valla rota ¿Será para poder saltar? Mira por seis No llego desde aquí hasta allí ¿Tanto llego? Mira A ver, yo te veo Sí, sí, llegas Yo lo he hecho ¿No corría nada? Corre Que sí que llegas Ya te ha dejado el arma Hostia, mira por cuatro Sí llegas, eh Venga Ven que yo te cojo Si quieres un AK Si quieres un AK Por cuatro La mira Te dejo la mira por seis Voy a tu casa Yo la puedo Yo la puedo La por cuatro Sí, salta por el tejo Es que mi lado no tiene eso Sí, al otro lado Cada uno tiene un lado ¿Ah, sí? Vale, pues míralo Ya verás Pero no, hombre, que el trabajo se murió Que no, que no Que no, que no Joder Carrele Sí, tranquilo A ver Pero para que hay que pillar Hostia, tío Me da más miedo, me parece Hay que pillar mucha carrerilla Ahí voy, 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 voy A ver Es que se ha bugueado un poco Sí, sí Ha sido el internet Que ha sido un fallo Toma Hay una bajada Te dejo aquí la por cuatro Y yo Te dejo también Esto por si te va Y ya ¿Y si es a nosotros? Eh, no lo sé ¿Y esto qué es? ¿Volverá, no? ¿M16? No, no, cuatro Eso Bueno, me lo voy a pillar Pues te vale la culata esta, Tato Joder, la culata Mira, tengo dos trampas Pues no me ha salido tan mal el salto No tengo medicinas De verdad he hecho el tonto Sin medicinas Pues sí Y esta es la razón De que nunca ganemos Se me ha pagado el mando, tú ¿Hola? Sí, dame unas vendas O algo Joder, toma Dame algo Vendas ¿Quién está dando tiros por ahí? Un poco Vale Me voy a subir al tejado Un poco al tuntún, ¿no? Sí Tengo la por seis Y la por cuatro Si quiere nos vamos un poco Uy, estamos en el bordecico Yo subiría Vamos, yo voy a subir al tejado Sin más A observar por ahí Pero, a ver Yo desde aquí, tío No lo he visto tan lejos No, no, pues ir desde lejos Toma un compensador Me juraría que llevaba una de este Pero no Mira, aquí hay una de P28 Estoy mintiendo Como un ¿Dónde estás? Abajo del todo Subo ya Voy para arriba Vamos a quitar las marcas Porque es que me rayan Entre las marcas Y los puntos Y las Ya la ha quitado, ¿no? Joder Me voy a otra casa ¿Por qué? Porque yo lo hago Quiero buscar un casco Hola ¿Hay alguien? Hay un punto rojo Ya no te tiro Para, para, para Bebida Que me la voy a tomar Ya saben a que estás Uy ¿Eh? Un musinagan De estos Me los voy a pillar No, no, no Con agua 4 me sobra A mí las miras grandes No me Si no las sabes usar ¿Para qué las quieres? Por pa' nada Una por 4 voy a chutar Vale, ya tengo casco ¿Quieres un averil? No Coche Por 65 95 A ver si le puedes dar Sí Vale, le veo Va por el campo No, se ha ido Vale, le veo Pero no le vas a dar, ¿no? Sí Otra vez Otra vez Ventajes Sí, 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 sí Uy La SLR es mejor que la Que la musinagan, ¿no? Esta Es diferente Otra vez Otra vez Otra vez Uy, las verdes No las quiero Para nada Hola Voy para allá Ventana Vale Si quieres entrar En otra casa Esta está Más que limpia Me falta Me falta Me falta barrer un poco Y ya Ahí va En la que caíste tú No llegaste a bajar ¿Eh? Aquí debía ir ahí dentro En la que caíste tú En el tejado Del tejado No pasaste, ¿no? No, no No sé si bajé una planta Pidí algo Y me volví Algo por donde ¡Cristal! Voy a tu casa ¿Está dentro? ¿Tu casa? No, aún no, ¿no? Está afuera Pues... ¿Qué necesitas? Eh... Yo necesito bocachas Cargador de... Bueno, sí Eso Eso de todo un poco ¿Sabes? No, acento ¿Esta era mi casa? ¿Chaleco por tres? Sí ¿Y yo aquí he entrado? Pues el UTAO He entrado pero no has bajado No, porque hay un chaleco por tres Había botiquín Casco por dos O sea, que me he ido de aquí sin nada Habiendo de todo Mira, otro botiquín ¡Joder! ¿Qué de cosas hay aquí, tú? Casco por dos aquí, tanto Ya, ya tengo Ya voy a full de... A full de Estambul Mira, yo he visto, tío, los vídeos Si te mueves así mucho Parece más pro Así, ya voy a moverme La cabeza Inclinarte 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 para el otro lado Agacharte, levantarte Agacharte, levantarte Y en el momento Que se te olvida hacer eso Pon ahí los espectadores, ¿cato? Ah, mis trucos Mis trucos son sus trucos Sí Eso y yo, ¿eh? Se me gusta bajar por aquí No sé por qué ¡Oye! Eso no Venga Eh, vamos Vale La zona es por aquí Muy bien Ahí, muy bien Agacha, levanta, agacha, levanta Muy buena Puerta abierta a la izquierda ¿No has visto? Sí Estamos en territorio hostil Sí, sí Por aquí tiene que haber gente Puerta abierta Y además esperándonos Pues la cierro Porque en invierno Entra un frío Dejón Aquí en Esto debe ser en Moscú O algo Y a tú Que el agach Me ha pegado Uy ¿Hacia dónde vamos? A esta casa No, estamos Está fuera, tú Vamos para allá Vamos hacia la iglesia Vamos a meternos un poco dentro ¿No? Eh, el agach A mí también ¿Será la iglesia? O el pararrayos este Vamos a ver está el cura Humo Que no lleva ganas de humo Ay, mira Te dije que el cura No está El cura no está Puerta abierta Ahí en frente Ah, mira Cargador ampliado Wow Aquí estoy Y también El abierto a puerta Estamos siguiendo El rastro El rastro, sí Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Entramos, eh Moto Que viene a la zona Tú Al final Nos pilla siempre ¿Puedes ir a la moto? Sí Por la izquierda Por ese, ¿no? Por aquí Entraron también Aquí hay un montón De puertas abiertas Sí, por aquí Entraron Sí, sigo yendo a la moto O lo que sea Espera, espera Pasos arriba Me cae a mí Estoy cubriendo La derecha del edificio ¿Eh, Álvaro? ¿Eh? Estoy cubriendo La derecha del edificio Me alejo, ¿eh? No me jodas Me alejo por aquí, Tato ¿Eh? Si puede venirte aquí, Tato Sí, sí, sí Mira arriba, en el tejado Arriba, en el tejado Le vuelvo a ver Se le ve la cabeza ¿No nos ve? ¿Me cae a esto? No, no, no Que se ha tumbado Ahora La madre que lo parió Por favor Ha caído ya, ¿no? Sí Vamos a la zona Ahora le tiramos Cuando vengan hacia acá Es que un poco manco, ¿no? Él Joder, pues nosotros Sí, pero Por sorpresa O sea, porque era como En plan Pero no nos va No disparo Qué pena, tío He tirado la granada Sin saber a dónde la tiraba Me ha dado otra vez En la ventana Creo que me ha explotado debajo Ya no están arriba, ¿no? ¿Quieres que les esperemos ya por aquí? ¿O vamos hacia más hacia la zona? No, no, no Yo de estos dos Venga, pues corre Yo voy a ver si vienen Por aquí En cuanto estés Corremos los dos Si quieres Sí, sí, sí Para la zona Si no Y si no Buena, buena Va a haber que nadar O no No, vamos por aquí En principio No haría falta Esto lo vamos a llevar Ya todo el rato detrás Sí Pero bueno Nos va Voy a recargar Voy a recargar Las dos Muy buenas, Álvaro Es que la vid Es súper estable O por lo menos Los acoples que la llevo Y la segunda vez No le he dado Y yo decía Ya se va a esconder Y no se escondía Voy a aprovechar Para entrar por esa casa Ahí, yo tengo trampas Hay carretera aquí Sí Aquí a la derecha Hay una general En la A4 A ver si quieres Ahora X Por la Joder, puto mapa Por la izquierda Del río A ver Nos pillará la zona No, yo creo que no Va muy despacito ¿No? Te va a soltar aquí Exacto Parece que no Pero a mí la niebla Yo creo que me beneficia Vienes detrás, ¿no? Sí A ver ¿Y por qué dijiste No puede ser O algo de eso ¿Has dicho? Cuando tiró la granada Yo en la vallita Sí Es que yo Yo la vi que entraba Pero yo creo que Ha dado algún hierro de eso Y ha salido otra vez Para afuera La ha dado el tío con la sal Vale, tiros a la derecha Sí, ya estamos en zona Como bien dice Yo iría hacia los tiros Pues vamos Pero vamos a meternos en la zona Estoy mirando si por esas casas Sale alguien Plag Cuidado con la casa azul esa Puerta abierta arriba ¿Qué quieres ir? A ver, espérate Miramos un mapa Pues todo recto también Se puede ir, ¿eh? Vale, probamos por esta villa Cuidado por detrás Los cabrones Esos Vamos a poner Va a tomar una bebida ¿Necesitas algo? Tengo tres kits médicos Lo que no tengo son bebidas Aquí tengo dos Lo que no tengo son bebidas Vale Vamos Giros a la derecha Voy a coger la deril Eh, eso ha venido de más atrás Suena por la derecha, ¿no? Sí, todo el rato por la derecha Vamos para adelante y ya está Vale Aquí no hay nadie Por aquí tenemos muros y eso Creo que he visto un buggy Tenemos buggy, Álvaro Vale, de zona Vale, pero estamos a la zona No, no, merece Vale, vale De hecho, ese buggy es un poco sospechoso ¿A que sí? Que si estoy de este lado del muro Acabo de dar cuenta Mira, mira, mira aquí dos cajitas Ricas Vale Mira por seis Pues venga ¿Quieres una mira por cuatro? Coche Me gusta esta mochila Coche, coche, coche ¿Qué va hacia fuera de zona? Pues eso parece ¿El qué había ahí? ¿Me has dicho? Una mochila muy chula Mírala Y mira por seis Que me he pillado Mirando allí ¿Eh, nos movemos? Coche Cuidado que no nos vea Nada Se va para allá Vamos por detrás de esta casa, Álvaro Sí Por detrás de la verde, ¿no? ¿Te parece? Ah, vale, sí Eh, por ahí había tiros, eh Cuidado Sí, pero es por Si hay alguien aquí en esta Mira otra caja aquí Otra mira por seis Aquí suele caer gente Otra mira por seis, Álvaro Ahí Eso significa que aquí ha caído Cochila por tres, coño Ha muerto mucha gente Una SLR ¿Tú tenías SLR ya? Sí, sí, sí Aquí ha muerto mucha gente inocente, Álvaro Vale Esta casa está adentro ¿Hay alguien más? No Cierro Me tranquilizo La casa está mejor situada yo, creo Vale, munición de 7, ¿necesitas? Tengo 253 No, del 7 no Necesito el 9 O a lo mejor Uf, eso donde ha sonado Estoy mirando en esta casa tuya aquí Del 9 no has pillado, ¿a que no? No No Me muevo a la casa que he marcado Está un poco en alto, ¿vale? Ay, ¿va a cerrar ya aquí? ¿La próxima? No Pues está cerrando ¿Qué pasa esa? Está hasta abierto, mancho Sí, está hasta abierto Mira, mira, mira Había uno tumbado En 190 Y se va Qué cabrón Justo en el monte Arriba del monte Vale, vale No, se ha cambiado De lado de... De lado de... No, arriba no se ve, ¿no? Está justo del otro lado Sí, justo en el monte Sí, eso es Vale, vale Esta tiene planta de arriba, ¿verdad? Vale Uy Y ahora por detrás Necesito balas del 9 Ah, mira, aquí hay Sube, sube Vale, le veo al tío ese Uy, como lo pueda meter Pero es que ahí están también de atrás ¿De dónde está el de la colina? Detrás del árbol Vale Vale Voy a entrar aquí Pero se ha vuelto Se ha vuelto a ocultar Le he visto un poquito Es para para ver si había eso Por aquí arriba Mira, gente Sí, iremos hacia ahí, ¿no? Lo bueno es que hemos dejado todas las puertas cerradas Y eso Ah, sí, sí, sí Hay que entrar ahí Vamos a ponerlo por ahí Sí Mente, sí Rodeando la zona azul O sea, bordeando la zona azul Yo entraría aquí De adelante, a la derecha Y una casa De hecho, por aquí Por el camino Por ahí Claro Por eso te he dicho Subir por aquí Tiro de por ahí Sí, sí, sí Cuidado Sí A ver si desde aquí nos vemos Voy a la casa De tiro Oh ¿O qué? Un tiro que me ha venido Por detrás, yo creo Sulo contigo, ¿eh? Vale Pero esta casa es un poco rara Es por aquí Por aquí Por donde estoy yo Se entra Sí Sí Eso te iba a decir Vale Aquí no podemos hacer fuerte De momento un rato Sí Cuidado que no haya nadie La puerta siguiente Ya la chotea Uy, esto es la ventana Uy, esto es la ventana Uy, qué ventana que tengo aquí más chulo Qué pena que no haya nadie por ahí Esta ventana es buenísima Uy, qué tira que está andando de ahí Sí, 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 sí Estoy mirando a ver Si por casualidad hubiese uno aquí Es que me he subido al váter Mira, Álvaro Mira He subido al váter y por este ventana Y por este ventana Veo un montón Mira, súbete De hecho, no, yo aquí veo Vale, veo una moto tirada En W Pero no veo Si están hechos por aquí No La verdad es que estamos de puta madre Sí, ahora mismo sí En cuanto nos cierre Estaremos más nervios Eso es a la izquierda A ver si veo algo Han cogido la moto Sí, pero no es la que yo Acaba de parar una moto aquí, Tato Vale Sí Vienen Vienen, Álvaro Por la puerta Por la escalera Vente Vente, vente ¿Dónde está la escalera, tío? Aquí, aquí, aquí Cuidado, tú Cubre por ahí, yo por aquí Cuidado Como me están disparando No, no, a ti no Están disparando fuera Cuidado Entran Han tirado una granada Vale, a mí malo será que me pille Soy un ventanujo No, no, no la han tirado No la han tirado Hay gente fuera Sí, sí, hay gente fuera Tú tranquilo Subo una más Subo una más Sube, creo que está subiendo Sube Cúbreme, que recargo Sí, 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 sí Quédate ahí A ver si suben a por ti Tiene granada de algún tipo Tiene granada de algún tipo De humo Sube Y de las otras también Creo que también No solo de humo O sea, nida Están ven a abrir puertas Si hay que salir Si hay que salir Te vienes hacia arriba Y saltamos por el tejado Vale A ver Cuidado, eh No nos saldría Voy a ver arriba Desde arriba Quieto, 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 quieto Calla Soy yo, eh La puerta Uff, lleva tiro Está aquí en la puerta El cabrón Sí Sí Un C4, trato Un C4 ¿Lo oyes? Sí Súbete al tejado Súbete al tejado este A ver si con suerte No Que cabrón Pero me han muerto todos Ha muerto también, eh Yo creo que Yo creo que hasta él Yo he saltado Pero por qué ha hecho eso Y este que tiene aquí al lado A uno Copetando un arma con la mano Qué Mancada Pero por qué tú Me están inscribiendo Porque no me ha hecho Este tiene un menda detrás De ver Porque no me ha hecho Está buggeadísimo ¿En qué jugador te ha caído, Tato? En uno que sale en rojo ¿En coin no pasa? No, no No Qué raro Seguía como a uno Meco ahí parado Pero no podía verlo Porque no le ha disparado Joder Nos la ha liado con el C4 Cabrón Sí Oye, no sé qué pasa Que no me ha entrado Estás O de Poledí viene Pues asomó por la puerta Y le di con la Con la Bizzou Pero claro Está hablando la gente Pero no Me llega nada Bueno, está divertido Yo es que me quería poner En el bordillo de la casa Y saltar Y matarlo Pero nada Nada de nada Pero voy a mirar una cosa Sí, sí Murió delante mía El pobre Padrecillo Padrecillo Un minuto de silencio Por todos Bueno, si alguien está escribiendo Mira, a los de las casas 175 de daño Y a este 46 Si sea un nivel 8 No puede ser ¿Qué pasa con el C4? Todo el panza de reír Me pica aquí solo en mi casa Tío Están reventados Tú lo has visto, ¿no? Sí, sí Si lo estaba viendo Tío, no puede ser Se ha matado él también Claro Digo, pero será cabrón Pero Álvaro Es que me he puesto a dispararle He vaciado el cargador Y he dicho yo ¿Por qué él no recarga ni dispara? Y se ha quedado quieto Y de repente ha explotado todo Y todo muerto Y yo, vale Joder Me he pegado una panza de reír, tío Hostia, pues no has visto La de Álvaro con la moto, tío Se me ha quedado pulgado el Pug Voy a reiniciarlo, tío Vale, vale Si no me sales con él No me sale ni la ropa Nada No me salía nada Se me ha buqueado Hablando de ropa Veo si me cambio yo Porque la ropa hace mucho Vamos a ver No, pero Mira, mal Hemos aguantado más De lo que yo esperaba Voy a poner una capa Que yo veo que hay mucha gente Allá quedó una para que ganársemos Blas y yo Lo vi, lo vi Lo vi Bueno, Álvaro, ¿no? Que está escuchando, ¿no? Sí, le puede llamar Blas también Responde a las dos Ya, igual Te lo digo que luego Te lo respondo Igual Voy a ponerme Lo más sortera Pero Tato, ¿qué cazadora es esa? No me sé Voy a poner lo más sortera que tenga Se está poniendo Todo Todo flama Todo resulón Se está poniendo Todo lo que no pega Para que digan Joder, esto tiene que ser un bot Y se ha pillado Eso ya lo dicen Viéndote jugar ¡Qué cabrón, Blas! Ahí Perfecto Ahora sí que sí Ahora creo que sí Debo de aparecer, ¿no? Sí, ahora me salen cuatro Mira, aquí estás Te invitas ¿Cómo me llevo los pantalones? Creo que ya te habrá llegado No No te ha llegado No me llega ¿Me puedo unir por aquí? No sé Álvaro, intenta tú Invitar Y si no, dejamos el grupo Y lo creas Ah, sí, ahora Ahora me ha llegado Tato, quítate el pelo ese Porque ese pelo es un canteo Luego No me jodas Lo que diga Lo que diga Déjate Déjate el resto Pero es que el pelo es un canteo En serio Sí, pero cuando se ponga un casco Se le va Exacto No me jodas Exacto, exacto Me voy Abandono el grupo Venga A los golpitos Te ruego Que cabrón Ay, pero no sé Si quisiera jugar Tío Porque también Quítate el casco Yo me digo el pelo De tu dato Venga Hago una partida Si ganamos Se queda Se queda siempre Vale Me convence Uy, espérate Eh, ¿Has puesto de cuatro? Porque pone equipo de tres No No he cambiado nada No Gracias a Dios Estoy yo Ah, ahora Vale, ya está La vieja de viernes Que alegría, tío Mamá mía Ah, que sí Pues tú verás A ver Se te ve Se te ve Con energía Ya hasta el lunes Pues me acabo de dar un Red Bull, ¿sabes? Ay, perfecto Pues yo me Imagínate Como tengo el cuerpo de cansado Yo hace años Me tomaba un Red Bull Para echarme la siesta Bueno, eso te lo digo todo Joder Tía Pero tú ya has pegado, ¿eh? Tigo, echaba el Red Bull A veces así no me he hecho la siesta Hostia, tío Que haya doblado igual He pegado esta mañana, tío Un porrazo en la cabeza Que me ha salido un lobinaco ¿Sabes? Que me he escuchado Hasta crujir el hueso de la cabeza, tío Me ha asustado un montón, ¿sabes? Tengo ahora mismo Un porcino En la cabeza Que te caga Digo, a ver si me sirve de excusa Para irme Sí, una mierda Ni con eso No han colado No es normal lo que me ha salido en la cabeza ¿Sabes? Me da vergüenza y hasta por la calle En serio, ¿eh? Ponte un casco Espero que se me vaya Espero que se me vaya Para el lunes, vamos Porque si no Un casco por uno, ponte Bueno Mapa grande Hostia, en esta ha hecho Álvaro La generalidad del día La generalidad del día La ha saltado uno con la moto Sin que se dése cuenta, tío Todos tres seguimos Blast Ok Blast, ¿cómo vas? Blast, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo? ¿Cómo va la primera del día? Estoy fino hoy, hija Ya no estaba fino, ¿eh? ¿No? No va, pues nos faltó nada Para ganarle, tío Estuve viendo el vídeo Y madre mía Porque le cayó El cóctel Le cayó un poquito lejos Que si le cae más cerca Ahí ya Me va a tomar por culo O sea, que yo luego salí ahí A cuerpo al frente Claro Pensando que está Ah, mira El 4 se viene Y de repente El 4 se viene ¿Qué vamos al pozo? Sí Al pozo que nos vamos Me vamos Pero al pozo que nos vamos ahí ¿Qué vamos a quedar? Al principio Al final En el edificio alto No es alto del todo Ah, vale Le veo Marcado, ¿no? Le has marcado ahí Sí, marcado Yo también le marco Yo no sé si llego, ¿eh? Le he cambiado el trato Pero ese también vale Porque ese también Vale Voy por aquí Vale, yo ya estoy Ay, coño Qué gilipollas Y este es el que no Tiene nada aquí Claro Es que te dije En el alto Pero no en el más alto Sí, sí, sí No, no Pero es que Yo voy a caer En la plaza de toro Esto que hay aquí Yo estoy bajando escaleras Ok Estamos todos aquí Al menos Para equiparme un arma Y ya me voy con vosotros Vale, vale Con nosotros O con lo que quede Vale Vale Coño, está la vista jugando bien La que yo he estado viendo Igual Uy, uy, uy Vale Acá ha venido el otro ¿Necesitáis minas de punto Para llevar una? Bueno, yo la cojo Por si caso Sí, tiene mochila Y la coges No viene bien Porque últimamente Pero aquí no hay arma, ¿eh? Hay de todo Menos armas Hay una sartén En la mano todavía Aquí hay ballesta Si quieres Mira Aquí hay un AK Si quieres ¿Te la dejo marcada? ¿Dónde estás? Tú quieres Voy a tirarme aquí A ver si veo algo Ah, vale Pues Me cojo la munición Después si no No llevo nada, ¿eh? Me voy para allá Con vosotros Porque no llevo nada Qué raro Que no haya aquí nada Tío Pues si entras aquí Tienes el AK, ¿eh? Voy Para arriba Un charro por tres Y nos irá por dos Ahora, venga Seguimos Ya ha llegado, ¿no? ¿Está arriba o abajo? Abajo Eh, no Por El otro lado No se la encuentras, ¿eh? Estará escondido Está difícil La cosa, ¿eh? Hostia Un silenciador de DMR Está, lo pillo, ¿no? Por si acaso Tú verás Ya ves Tío, ¿dónde está la AK? ¿Era broma o no? Porque no la encuentro No, no, espera Voy Abajo Aquí hay nada más en rueda Y otro así ¿Dónde? Hostia Mira, por ocho Si tenéis un rifle Oye, ¿por qué llevo...? Me voy con Blas Aquí, 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 aquí Mira, mira, mira No, no, no Vente conmigo ¿A quién conociste antes? Vente conmigo A ver ¿Dónde? Hoy ya Me estimaré ¿Quién quiere una mira de punto? Oye, ¿por qué llevo casco por dos Si tengo los pelos aquí Como... Claro ¿A quién me lo puedes decir? Oh, y una mini, loco Sí, también Pues te dejo la por ocho Toma, ¿alguien quiere una mira de punto? Me voy a quitar el... Ya tengo mi mira Los pelos Que sí, que sí Que los pelos se quedan... ¿Y tú te has tola quear Es para tirarla o no? Eh, no Sí, tira lacra cojo Mira, aquí tiro varias casas, ¿vale? Si te interesa algo Toma, la por ocho Uy, sí La dejo ahí Vamos a coger medicina Y toda esa mierda, ¿no? Vámonos a otro edificio Sí, pero yo es que no llevo nada, ¿eh? Yo voy a mirar las casillas estas de aquí Las chabalillas Sí, esto me falta la por arriba A ver si me... Puede ser que me encuentre un romano Por aquí o algo, ¿sabes? Hay que echar el copo A ver... Hostia, una M... Una M4, ¿eh? ¿Os interesa? Eh, no, para ti, para ti Pues me la quedo yo, sí Tengo bala del 7, entonces, para darse Vale Mira, otra mini ¿La mini es buena? Venga, voy a probarla A mí no me disgusta, la verdad Pero pega muy poca, hostia, ¿no? Sí Ahí ya he borrado Pero le puedo poner el silenciador este Que me he encontrado tan rico Pero tiene mucha cadencia Claro, sí, eso sí Cadencia del acta más Lo que pasa es que al final Es como la VSS No Esa es No, la VSS yo no sé No sé llevarla, tío Es como una metralladora Pero luego Cada bala quita, nada Y la pones en tiro a tiro Mejor SKS, ¿no? Pues SKS Sí, SKS SKS últimamente a mí me enchufan Que da gusto, ¿eh? Con la SKS esa Una escalele Álvaro, si quieres Eh, munición verde, ¿queréis? Yo ya solo lo cambia el Yo solo necesitaría un rifle Yo solo necesitaría un rifle No sé si puede ser SKS Un DMR, no un SR, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sí Un CAR, un M24, un KS, un SR Mira, una por cuatro Tómalo Joder, qué suerte tú con las miras, tío Con un millón de euros también me conformo, ¿eh? ¿En este edificio habíais entrado? Yo no he entrado a ninguno Nada más que a los vuestros Este es que la puerta está abierta y tal ¿Dónde estás? Sí, claro, si sé que estaba allí ahora mismo Pues aquí estaba la puerta ¿Ves? Ya estamos ¿Me vais dejando cosas? Me voy a juntar ya con vosotros Ya tengo cura Vale Escucha ¿Cómo ha morido esto? Nada, nada ¿Habías escuchado algo, no? ¿Habías oído? No, pero creo que he escuchado al Tato Sí Yo estoy por aquí haciendo Pues que poco me gusta la ciudad de a mí, ¿eh? ¿Has comprado los lleváis? ¿Y eso? No Pues vente aquí Voy Voy para allá volando Tato, Tato Vale Pues mira que por ahí he pasado, ¿eh? Me salgo Sí, pero esta estaba sin abrir Me salgo En esa casa Entra ahí Voy a mirar esta, ya que estoy Y ya Nada, esta sí que he centrado La has cogido, ¿no? Sí Vale ¿Has visto algo, o qué? No, estoy mirando, pero no Ahí también he ido a los almacenes Ah, sí Ah, vale Entonces ya A ver, de allí enfrente no, ¿eh? A ese de allí enfrente no Vale Un poco tiro para los paracaídas que he visto De zona tenemos que amabarnos, ¿eh? Sí No se ve nadie por ahí, ¿no? Habrá gente, tiene que haber gente Cien por cien Mira, aquí hay medicina Cógete tú ese Ese analgésico Si quieres No tengo, tengo, tengo Necesito botiquines No tienes botiquines No Toma, toma este Esto, las verdes yo no las quiero Ahí te he tirado Me quedo yo con los otros dos Vale Necesito botiquines Un mínimo de cura En ese edificio había entrado En la marca azul Eh, sí Yo creo que sí Vale, vale Vale Tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Porque tenemos que tener peña por aquí Pero no... A ver que alguien me está escribiendo ¿Por qué? La mano para zona, ¿no, gente? Sí Me voy a quejar del de Twitch Porque no me entran los mensajes Tienen un tope, yo creo Sí Pues encontramos algún cochecillo, ¿no? Sí, una pica ¿Ha encontrado DMR al final o qué? No, no Hay uno en la plaza de toros En mitad de la plaza de toros Un coche Vale, voy a mirarte aquí Porque aquí hay mucha medicina, ¿eh? Un coche no, un Venda, cabrón Ah Un coche es un Venda Mira, un M24 Blas, ¿cómo vas? Ay, pillo la moto Hay una moto de tres Aquí tiene un M24, ¿eh? En este de este Cuidado tanto con el que había ahí, ¿eh? No le he marcado Porque no lo viese el compañero Pero creo que lo va a ver, ¿eh? El cerdo Le mato, no lo sé La mato La mato La mato Que estaba en el viento ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué? ¡Joder! ¿Dónde? No lo sé, tío, no lo sé Lleva una Vivo, vivo, pero no sé dónde está él ¿Lo has visto? No, 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 yo no Está ahí ¿Dónde estaba, eh? Por aquí Ah, aquí viene uno Ahora tanto Joder, está ahí Lleva tiro, lleva tiro Lleva otro tiro a la cabeza ¡Fuera! De estorbo, de estorbo Se está curando Se está curando Yo también No, ya no No, ya no No, ya no Me han visto, tío No, son tres Me han visto, tío ¡Wow! La que nos han liado Sí, sé cómo está de vida, tío Sí ¿Cuatro cuándo lo has matado? Estaba todavía en el almacén ¿Ahora son dos? ¿Era un equipo de dos? No No, era de cuatro Pues a mí me salen Solo dos, ahora A ver ¿No te llegan los mensajes de Twitch? No ¿Tato? Nada ¿Te leo lo que te dicen? Sí Natal, la figurilla 24 Te ha dicho Buena, otra vez que ahora que te envíe la petición En la Play Ah, sí, coño Sí Sí, porque la unimos, tío Sí A ver si me... Espera, me ha llegado A ver, espérate La figurilla Es que la he visto jugar y juega bien, tío Entonces ¿Por qué no me llega? Me tendría que llegar la notificación, ¿no? Sí 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 Si no También ¿Y por qué no? Espera, voy a cerrar Voy a cerrar Ahora sí me he llegado Vale, vale Espera Solicitud en esta Pa, pa, pa Añadimos Vale, sí Me voy a quitar No me ha dado suerte Dame un segundo Que voy a... Y ahora he aceptado No sé Me lo lia yo Que no te iba a dar suerte No, no Me ha dado ninguna, tío Pero me lo lia yo ya Que no te la iba a dar Eh, figurilla no me sale conectada Sí, porque es el chat del vídeo A ver, pum, pum Figurilla, figurilla Vale Lo tiene encendido Pero... Aún no está Está toda... Sí Lo que no sé Eh, bien Bien, bien, bien Eh... Yo creo que sí Sí, hombre Sí, joder Esperamos Si, no Madre mía, qué vicio De juego Ni nomás Ni cargo Uff, la cabeza, tío Iba a ir al médico Pero está la cosa Como para ir al médico No, no, no Ya te receto yo Para Z-Mol Uff No, bueno Esto... No, pero Es que vosotros que no me habéis visto la cabeza Como la tengo, ¿sabes? Lo malo es que si no ha roto a... A Sangras Ahora queda ahí todo hinchado, ¿no? No porque tenía... Una gorra La gorra del curro Entonces Parece que no, pero ha parado algo Pero que el hueso se ha escuchado crujir Vamos Vale, ya está aquí la figurilla Vale Lo que... Ay, tengo que meterla en el... En el grupo de audio One moment One moment Es que esto de los grupos, tío Pues... No voy a dar la sorpresa Ya vosotros os la lleváis Que yo sé si es o no es chica Pero ya le he invitado al grupo Está todo, está todo, ¿eh? Maneja, ¿eh? Que es tu chera Atención Ah, eh... También... También retransmite, ¿no? Sí Sí, sí Me estoy empapando ya vídeos vuestros Buenas tardes Hola Sí Hola, hola Pues mira Así ganamos alguna Así nos ayuda Es mudo O muda Espérate ¿Oís algo? Espérate Ahora Ahí está Ahora, ahora Buenas 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 Un momento que me quito Que me quito el pelo Que me has pillado Que me has pillado con estos pelos Me voy a ponerme en medio formalete Hay que ver A ver ¿De dónde soy? Ya está Yo de Jaín Yo de Madrid Y de Madrid Vale, yo soy de Extremadura O sea, pues ya estamos todos Pues ya estaríamos Ya está Algún gallego hay también Algún galleguiño hay ¿Alguno confinado? Espérate Estoy haciendo un cigarrito Escúchame Cuando juegues conmigo ¿Sabes lo que tienes que poner? Por ejemplo Estabas transmitiendo ahora Puedes poner Jugando con un seguidor ¿Sabes lo que te digo? Sí Y eso es bueno Ah Sí Es lo que voy a hacer yo ahora ¿Sabes? Es que eso es buenísimo Porque es que te ven Y mientras Escúchame Mientras más gente Estéis metido en el directo Es mejor Pues yo Yo no lo pongo Yo no lo pongo ¿Por qué? Y todo el mundo me dice ¿Puedo jugar? Y no sé cómo decir que no, eh Ya he llegado muchas veces Que no sé cómo decir que no Ah Pues yo qué sé Le dice Es que había hecho una partida Y me voy ahí O yo qué sé Cualquier cosa Estoy tan acostumbrado a jugar En modo Y escúchame Tatoline Cuando luté Hazlo de pie No lo hagas agachado Hostia Es que no te querías Vas allá mensajes ¿Sabes? Por eso digo Te invito a la play Sí No, no Va muy mal Va muy mal Porque a mí también me vea fatal Vale Vale A mí eso también me lo dicen mucho, eh Me suena de algo esa frase Mira, Pablo No me dio ningún consejo, eh Para jugar Que lo sepas Esto Yo Yo no sé Yo no sé jugar Cabrón Yo te doy lo que tú quieras Porque Mi equipo Vamos El único bueno es Falco Y Carlos Los demás Pagan su puta bola No hacen bien Saludos Falco Falconetti A mí creo que me ha echado, eh Falco, queda nada Para que me eche Tato Me eche Tato Y te fiche Creo que sí Pero aquí me pones No, pero escucha Espera Voy a cancelar Ahora Espera, espera Por si acaso Vale, voy a hacer el directillo Ya estás Ah, vale Pues ya estaría Pues Venga Cuando queráis A ver, estás tú De chais, ¿no? Ah, estoy yo Vale Creo que sí Es que ya no, ya no sé Vale, vale Lutear De pie Hostia tío Tienes que poner de título Tato Viendo cómo juegan Recibiendo consejos Le voy a llamar Yo el otro día Hacía eso Decía Hay aquí dos Y va para allá Ya estaban muertos Todo ya está Pero tenés que jugar Más tranquilo Sin ¿Sabes? Ahora vemos Ahora vemos ahí Verás Estamos jugando No nos olvides Los primeros días Álvaro Escúchame Que yo llevo mucho tiempo jugando Pero Manqueo Vamos Sí, pero que en este juego Por mucho que juega Vas a seguir manqueando Te vamos a enseñar Lo que es manquear Te vamos a enseñar Lo que es manquear Dame una granada Estoy acostumbrada Dame una granada Dame un C4 Que te lo pego a una ventana Te he visto Y te defiende Te defiende bien Que es normal Si es tu juego Te matas Pues echas otra Y ya está No pasa nada Eso es así Figurilla Toda la gente Me decían Figurilla Figurilla Y al final Me cambié el nombre Y me puse la figurilla La figurilla Hostia Lo bueno Ay, mía La cabeza Dime cómo la tengo Parece que está mal Parece que está mal A las 8 horas Eso es el tiempo, eh El tiempo y el porrazo Que me he pegado Yo ya estoy dentro, eh Ahí está Hay los 3 en stream, ¿no? Los 3 No, yo no Yo por la noche lo hago Ah Yo es que lo suelo Hace a las 7 Pero he ido a comprar Y eso Tengo el burro ahí Metido en la nevelita Poniéndose fresquito Bueno, vamos a poner Los dos directos Pero a mí no me sale Como que tú estás en directo O como te llamo Figurilla M o lo que quieras Es que me va muy mal Me va muy mal el internet, tío A ver, mira Escúchame Yo sé un truco Para que te vaya mejor ¿Cuánto internet tienes tú Con un contrato? Yo tengo Yo tengo 600 Megas Y Yo tengo 600 Y me entran 350 Directo a la play Mira, vamos ya aquí, ¿vale? Siempre Cuando ¿Dónde? Cuando En Bihar Cuando estéis lejos Es que es mejor ir A un sitio que estés Más lejos Porque puede venir Menos gente, ¿sabes? No tirarte en sitios Muy cerca de la línea Yo siempre caigo aquí En el punto azul caigo yo siempre O muy mal Es que hay un lootazo Que no veas, ¿eh? Sí, sí Pero en Bihar En Bihar son naves Es buen sitio Vale, vale Vamos a probarlo Yo con 50 Sí, sí, lo probamos Sí, yo he caído también Ahí en Bihar Y he caído yo también Tengo 100 Pero Como tú comprenderás No me llegan todos ¿Sabes? Yo tengo 50 Así que cuando llegan 20 Gracias 50, ¿qué? Megas 50 megas Pero eso es porque Le tenéis que cambiar Las puertas Eso de entrada La IP O como se diga eso Yo se lo cambié, ¿eh? No, no, contra Hemos tirado un poco mal Pero bueno No pasa nada Sí, llegamos Bueno Llevamos uno Dos ¿Y yo por qué voy tan adelante? Dos pavillos llevamos Porque te has tirado mejor que nosotros Hostia Hostia, que mirando el ordenador Me he ido Vale, voy Voy para allá, ¿eh? Yo voy al pueblo, ¿eh? Andamos marcados, ¿eh? Sí, yo voy a buscar estas naves A la primera Pero No te vayas a la primera ¿A la de media? O sí Bueno, sí No, vete a la primera porque A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vete a la primera No tengo arma, que guay Tengo costel en la mano Yo sí La suerte te la doy Y yo corro Vale, tengo un mochila Bueno Ah, vale Mira, bien Cosas Uy, mochila por tres Aquí también hay mochila por tres Dos casas, ninguna arma, ¿eh? Aquí hay una G36 Joder, lo del mar es acojonante Es muy guay, ¿verdad? Hostia Un casco por tres Das un paso para adelante Y ya no hay mar Cógetelo Ahí está Tiburilla, ¿viste? Te traigo al sitio bueno Pero no me ¿Lo llevo puesto? Yo no me lo veo Sí, sí Lo lleva Sí, sí Está puesto Está puesto Mira, de aquí a aquí hay mar Aquí ya no hay más Aquí hay mar Aquí no hay más Sí, sí, sí Y si cruzas esta ventana Hola, soy Coco Qué mar Si me acerco Y ahora me alejo Este chaleco ¿Por qué se me buguea? ¿Hay gente o no? Había caído uno Pero no sé qué ha hecho, ¿eh? No estoy segura Que ha hecho el tipo Pero no me pasa nada Venía más detrás mía Yo creo que ha dicho Uy, este también Sí, sí Ha visto que éramos Venían dos, ¿eh? Pero Ah, y tenemos barco Se ha bugueado ya no hay mar A tomar por culo ¿Quién ha entrado Las casitas de derecha? Yo Yo, yo Vale Vale, vale No digas si va a haber Algún Ratilla por aquí ¿Queréis mirar de punto Alguno? Yo lo cojo por si acaso Sí, porfa Tengo una por tres, ¿eh? Si necesitáis No, yo por ahora Hombre Y las vueltas que doy Porque no me gusta romper las ventanas Madre mía Daré vueltas en las casas Las romperás Créeme No, no me gusta, ¿eh? Te delato mucho Uh, el tato ¿Lo has visto? Con su casco Alguien va a morir Si ves mi directo No veo casco Yo me veo el gorro A ver Y la cara tinta Tengo los dos abiertos Quítate el gorro Quítate el gorro El gorro A ver, quítate el casco Quítate el casco Un momento Vente aquí a mi lado Quítate el casco No, que te lo quita Que te lo quita Ahora sí que lo veo Ahora, que cabrón Ese casco Que te he dicho Que he encontrado Digo Es que antes estábamos hablando Que digo Esto solo sale en el dro Y se podía luchar o no Sí, sí En el único mapa En el que sale el casco Por trae en este, ¿no? O hay alguno más En las casas, sí En este, solamente Yo creo que sí que le he encontrado más mapas, ¿no? No, yo creo que no, ¿eh? No Los demás son en dro Ah, cojones Mochila por tres aquí Yo ya llevo Hola, guapa Coño, no hay un coche Hola, caracola Vale Sí, pero... Cristal Para mí Ahí tenemos coche también, ¿verdad? Sí Tenemos de todo Así que... Voy a dejar aquí en pantalla ¿No queréis entonces una por tres? No, yo llevo por seis Si te sobran, sí Yo la guardo Sí, y tengo bocacha R también Y empuñadura Déjame a mí, Tato Que tengo un M24 Por la ventana, Pau Checo esos cinco Son la ventana, Pau Tengo dos por tres, ¿eh? Seis Qué rápido he estado, ¿eh? Tú que tú un plan Hombre, una G36 Por fin encuentro una R Ahí está, ¿vale? Y tengo bocacha Y media empuñadura Tengo miras de punto ¿Alguien las quiere o no? Al final No, he encontrado al final ¿Quién necesitaba? ¿Pau Lano? No, yo he tirado aquí dos Ah, Tato, Lini, vale, perdón Vale, pues te doy... Sí ¿Nos vamos hacia punto o qué? Sí, nos vamos looteando las casillas, ¿no? Que vayamos viendo Sí, vamos para adelante Necesito balas verdes Verdes, vale, desde el cinco ¿Jogemos al coche? ¿O vamos sin coche? Sin coche, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Bueno, si queréis cogerlo Nunca viene mal a la mente De tener... No, pero si en estos... Puñonería, qué susto más dao No me da esos sustos, tío No me salen los mensajes En la pantalla, tío Qué susto más dao, tío No me da esos sustos Perdón Perdón, es que no me salen Los mensajes en la pantalla A mí me pasaba... A Tato tampoco A mí me pasaba igual, ¿eh? Cosa más rara, tío Soy yo No, no, eh... Es flash Eh, que no necesito balas verdes Necesito del siete Que no llevo capa Vale, tío Ok Mira ¡Olé! Ahí que va ¡Dios! Faja Furio ahí, a tope ¿Tenéis balas del siete? No, oye, pero ya... No, yo no llevo, ¿eh? Nada, llevo cero Ahora buscamos Vale, a la mitad Ya, pues, volando Gader cinco Vale Sí, del cinco llevo Pero me he dado cuenta Que he cambiado Las que tendrías Hay un punto rojo ahí Una por seis ¡Olé! Una SKS ¡Qué buena! La SKS yo llevo un M24, ¿eh? No, yo llevo K Aquí suelo ver con K ¡Uf! Un M24 aquí, ¿eh? Cuaditas del siete ahí, ¿vale? Yo necesito del 45 Toma Toma, yo te doy ¿Tú eres...? ¡Oblano! ¡Eh! El azul Una M24 Sí, sí, sí Ahí por todos lados Aquí tenéis otro SKS, ¿eh? Con mira por seis, chavales ¿Dónde está... El... Sale, Vágaron La marca mía Mira, una mira por seis ahí Ahí a la izquierda Toma, M Voy ¿Dónde estás? No te veo Vale Aquí, Tato Sale, costaba... ¿Dónde está? Voy Aquí Vale, perfecto Aunque había otro, ¿eh? Había otro Ahí, ahí, encima Debajo tu... Vale, sí, le veo, le veo Mierda, ahí cojo la Beril No pasa nada No pasa nada ¡Uf! ¿No caráis la Beril o qué? Si no caráis la Beril... No, no, no Tienes dueño, ¿eh? No, no, para ti, para ti Tato, ¿qué arma llevas de rifle? SKS No sé, el Gordy Sí, SKS Voy a cambiarla por la... 24 Mi hermana es la que me hace los clics y esas cosas, ¿sabes? Figurilla Sí ¿Cuánto cobra? Es que yo no tengo ordenador No, no Espera, ¿con el móvil se puede? ¿Tato? Eh, sí No, tiene que ser con ordenador ¿Es para el clip? ¿Para recortar y eso? ¿Los clics de 30 segundos? Sí Esos con el móvil ¿Con el móvil? ¿Ah, sí? Sí, con el móvil se puede, sí Bueno No lo sabía Bueno, mi hermana me los hace con el ordenador ¿En el del iPhone? Sí Ah, no, es que yo no tengo un iPhone Aquí tenéis miras por cuatro Pero de todas formas se hace mejor Mira, casquito dos aquí, ¿eh? Bala del 45 Aquí, azules Escúchame Para el SKS Es la almohadilla de mejilla importante, ¿vale? Vale Pues ya no tengo el SKS ¿A qué la tienes? Tengo el SKS Esa también lleva almohadilla Vale, pues también te vale, ¿eh? Ah, por cierto Se puede apuntar con un... Y aquí hay cargadón Con un riflaco Y ver dónde va la bala Porque normalmente se pone a recargar justo cuando parece que lo ha disparado Y no sé si le he dado o no Yo muchas veces... Yo muchas veces si lo veo, ¿eh? Pero no sé cómo se hace, la verdad Vale, ya ha cerrado Pero por defecto no espera, ¿no? El tío directamente... No A mí me encanta franquear Se me da súper... Se me da mejor de lejos que de cerca, ¿sabes? Yo prefiero de más errar, la verdad Yo igual Eso, aunque... A lo mejor en el mapa de... De tierra Lo odio, prácticamente Sí Ahí sí suelo coger SLR, SKS Pero aquí no, aquí me gusta... El tiro único, ¿sabes? A ver si deberíamos de... Mira, aquí tenemos coche, vale, bien Sí, sí, sí Hay que coger un... Sí, aquí... Aquí tenemos angara Yo ya tengo punto rojo Necesitaría un compensador o un silenciador Al silenciador no le pongáis a las armas, ¿eh? Pierde fuerza y cadencia, sí ¿Y compensador? La AK va muy bien, ¿eh? Compensador es lo mejor Sí, la AK es la única que con silenciador va a perder Vale, vale, pues yo llevo la AK Sí Un SKS, bala del 7 Aquí hay una armadilla de mejilla O sea, es para el M24 también es válida, ¿eh? También le voy a dar la AK Sí, sí Bueno Yo se la pongo también, yo... El CAR... Al CAR, en vez de ponerle... Lo de... Las balas este Le pongo la... Pues ahí donde el coche aparcado había una ¿Necesitáis medicina o algo? Me lo pillo No Qué bien lo estamos haciendo ahora que no aparecen malos, ¿eh, Tato? Mira, atraparse aquí a gente por si a alguien le interesa No puedo coger la trampa de pincho Ya habrá bajado la pareja Llevo un C4 Tranquilo ¿Sabes qué tenemos que hacer? Abrirnos Abrirnos en... En línea, los cuatro, ¿sabes? Y tranquilo A tirarla luego en el campo Cuando quiera nos vamos, ¿eh? Tengo un montón de humo Mira, vamos ahí... Es porque están fumando estos Vamos a intentar ir a costa Vale Es el mejor sitio Vamos al coche, ¿no? Sí Vale Ha sonado... Ha sonado algo, sí Yo también he escuchado algo Pero no sé el qué, ¿eh? El coche ha sonado Venga, vámonos ¿Quién es el que conduce? Yo mismo Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Te pongo aquí una trampita No, no la tires ahí La ponemos... La ponemos en el cruce No, le íbamos a ponerle el cruce No ves que por aquí no pasa nadie ahora Te he marcado un punto en azul Pero no pasa nada para la próxima partida En verde, perdón Para la próxima partida Se queda ahí A ver, se queda ahí Se queda ahí Te voy a subir a las redes Vale, Paola Es que no me sale ni que estás conectada Ni nada, tío No sé qué pasa A mí no me salen Están pasados los mensajes, ¿eh? Estoy en tu directo y no me salen, ¿eh? Tiraco Vale, aquí se está andando Delante, 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 delante Uy Ya me toca bajar, ¿eh? Me he cargado la fibrilla A la, a uno le hemos matado Me he cargado la fibrilla A la, a la, le he tirado muy bajo Cuidado No Por aquí, viene por aquí uno Me ha dejado todo cegado Le ha levantado gente Me acaba de tirar la conexión Hola, me ando por detrás Eh, mejor Hola Aquí hay uno Bueno, Álvaro, cuando veas Tío, aquí viene un compi Qué cabrón Se va a poner a curarle esta Qué cabrón Le están Buena Tienes aquí a otro, ¿eh? Y el otro está ahí curándose ¿Dónde? ¿Qué pasa? Eh, jodete, de Marco Viene por aquí Aquí, detrás de un coche Detrás del coche Tienes a dos compis aquí No tiene granada de ningún tipo Ha puesto un C4 Pero qué cojones Correr, que eso O mata Pero es que Esto es muy raro No será compi Está detrás Está detrás Está aquí a mí, ¿no? Pero se va a morir, ¿eh? ¡Hostias! Qué raro ha sido eso, tío Qué diada, tú Han muerto Hemos muerto todo Sí, sí Han dicho Ya nos seguimos Ya que mueran Me ha tirado el juego y todo, tú Qué cosa más clara, colega Pero porque te he tirado yo En cuanto te has bajado Te he pegado tres tiros Pero vamos Nos lo hacíamos, ¿eh? Yo había tumbado atrás, ¿eh? También le he dado al delante Pero A figuriría me la he cagado yo Le he metido tres o cuatro tiros A mí me ha tirado Tartolini Sí, sí Pero vamos Joder, y yo no sé en qué momento he cambiado Lo de tirar la granada lejos Por tirarla cerca Ah, chaval Eso es el L2, ¿no? A ver, espérate ¿Cómo se ve eso de...? A ver, 46 de daño ¿Y a quién se lo he hecho? Eso no lo pone, ¿no? Me acaba de matar Tartolines Mira Me ha cuidado a la figurita Con la M4 Yo estoy en serio Me acaban de hacer un juego, amigo En figurita Ay, qué bien No pasa nada Va malamente el juego, ¿no? Parece, ¿no? Me ha tirado, tío, y todo Ha sido por eso, ¿eh? Cosa más rara Ha sido por eso Es el juego, sí A mí también me ha pasado Ah, mira Es que está Paul Que me sale desconectado Sí Mira, es que todavía no me ha sacado, ¿eh? Vale, pues dale A salir A ver, un momento Hostia, tío Está mi colega aguardando Pero vamos Paso Me tenés que cerrar, tío La aplicación Tengo que hacer un clip de eso, ¿eh? Sí, sí Ese clip tiene que salir Me dicen por aquí Que en Android también se puede hacer Lo de recortar los clips ¿Sí? Sí Es que No sé No tengo ni idea, macho Ahora Voy a cerrar la aplicación Porque se me ha quedado esto Tostalete Si hay mucho nivel Justamente Me salió del coche Y Y he visto balas por todos lados Sí Es que tenías uno enfrente No sé si le viste Ya, pero Es que, claro Yo he atropellado uno Y conforme he salido He tumbado otro Yo no me he bajado el coche Quedaba nada más que el cátiro al C4 Tú tienes que esperar Que yo me baje Y me mueva, ¿sabes? Porque Yo iba ciego a rematar A uno que había Que lo había dejado ahí noqueado Digo, este no se escapa Y ya le he matado el coche Me ha dado una ayuda Y ya lo tomamos Bueno Ha estado Por lo menos ha estado divertido Eso sí Está claro Hemos looteado Está claro que el pobano No conduce más, ¿no? Es que no puedo Yo veo disparos Y tengo que ir a los disparos Pero es que No sé Mi forma de jugar Veo gente Y tengo que ir a por ella Si ves a gente Te metes por un lateral, ¿sabes? Que podamos bajarnos Y le entramos Pero No pasa Está bien Ah, íbamos por tu vera Yo llevaba jeringuilla y todo El C4 era el mío El C4 era el mío El más luteado Y lo ha usado Pues yo he llevado al C4 Yo creo que ya sí estoy, ¿no? Sí, sí Al lío Venga A ver A ver qué se pone delante mío otra vez A dos metros Como en el COVID Ya no me pongo a tu lado Ni delante Yo no Detrás siempre Voy detrás tuya Voy detrás tuya Hostia, tío Pues si íbamos Con luz de todo, tío Llevamos de todo Es normal Escucha Que si yo hubiera Si yo Llevaría el coche Me hubiera parado a ver Porque es que Pero en verdad Es que no lo hacíamos En verdad Eso no lo hacíamos Y cuando Nada más baja del coche Un otro pechado Y yo he tumbado Otro de seguida Claro, hombre Es que yo he tirado a Hemos perdido un componente En dos segundos Que nos ha tardado una Lo que pasa Lo que pasa es que luego Me han tirado una flash Sí, yo, yo Los otros que también han ayudado El que avisa no es traidor No pasa nada Esa era de prueba Vamos a ver Álvaro, tú y yo ahora Con sartén ¿Vale? Lo cojono es que quería Tirar una de humo Y después te tiré La pegadora Mira, otra vez Mismo mapa No quieren dar otra oportunidad Otro que tuvo miedo A ver ¿Dónde queréis saltar ahora? A ver Mira, te voy a llevar A un sitio Que me van a salir a tope Hostia Aquí, ¿Dónde estamos? A Cosmodrome Hostia Ah, no joda Es que ahí hemos caído alguna vez No, ahí está Bien, ¿eh? A ver alguna vez Sí Bueno, ahora está muy lejos De la línea ¿Por eso? Son estrategias Pobres Pero Estrategias Bueno, pero ahí se llega Perfectamente, ¿eh? Sí Y aquí Por el túnel que hay ahí Sí Vamos Escúchame Nunca me he cruzado Con vosotros jugando Ni nada, tío Qué cosa más rara No, yo siempre juego En sectario, ¿eh? Yo estoy empezando A jugar en grupo Desde allá Con el Tato Le estoy metiendo Por el mal camino Yo ya le avisé Pero yo siempre He jugado en solitario La verdad que en solitario Se me va bien No puedo decir que no Pero en equipo El 500 le avala Sí Exacto Bueno, ya no marcan Una cantidadza de Vlad Y yo Buena, ¿eh? Yo De espectador Pero sí Tú de 8 Vale, pues Visto No viene Nadie ¿No? No Cuidado el Tato Que como te caigas Arriba del todo Luego no puedes bajar Sin joderte No viene nadie, ¿eh? No Me voy para acá Vale, buena De jugar en solitario A jugar en un juego Totalmente diferente De que te tiren los enemigos A que te tiren tus compañeros Ya me dirás Es que no tiene nada que ver Nada que ver Que te dejen pegado Y todas esas cosas Eso No está pagado Para todo lo demás Es que es verdad Hostia, tío Y chaleco por tres Si es que yo ¿Por qué me encuentro estas cosas? Claro Si te lo estoy diciendo Que te estoy trayendo a sitio bueno Yo voy con M24x6 ya Claro Si este sitio Es una pasada Vale Aquí chaleco por dos Para que lo quiera Vale A ver Bueno Puedo de vida Vamos bien ¡Eh! No Otro M24 aquí Joder Lo marco ¿Lo puedes marcar? Sí Está marcado Marca este Ahora que te juego un machacamando Bueno Aquí es por M24 No me vais a creer Ahí lo he marcado Chaleco por tres Y casco por tres Madre mía Qué asco Me estás dando ahora mismo Yo no Este sitio es muy bueno Yo creo que Pug Sabe los que no jugamos bien Y nos va dando cosillas Porque Esa es mi teoría Esa es mi teoría Exacto Bueno pues yo llevo una AK Y una M16 Yo voy a... ¡Uf! Uy pensaba que era una Baird Ya me había emocionado Uy mira Te la marco Aquí la tienes ¡Uf! Voy para... Pedir cosas porque en el directo me los ponen 10 euros 10 euros A ver Una mira por tres Bueno voy a terminar de lootear esto Aquí os lo dejo Pero no dejar la media Vale pues ya tengo M24 Yo he marcado aquí otra eh Otra M24 eh Tengo tengo La acabo de encontrar aquí Por si alguien quiere He dejado una marcada Bueno no aquí no A ver Una por dos Bueno pues una por dos El otro día en el mapa nuevo Me cargué a un pavo con el M24 O sea con el car Con una holográfica ¿Sabes? Le pego un mochazo Este solo está en el servidor S ¿No? Sí, ese lo ponen el día 29 Aquí En la Play ¿Vale? Pero vamos ahí a 60 FPS ¿Sabes? Eso va a ir fatal yo creo Está mal ajo eh Gente de zona eh Sí, ahora buscamos un cochecito ¿Habéis venido por el Averil? No, porque quiero terminar de lootear Todo esto Vale Pero está marcada ¿No? Sí, está justo Toma ya casco por tres Aquí abajo Llevo una mira por tres Pasear Joder, que asco me estáis dando Tim Está justo debajo del cohete Debajo del cohete este Que lo podríamos pillar Cargador Bien Perfecto Pues el otro día discutí con un compañero mío ¿Sabes? Mija No hay que discutir Pues una mala hostia No, pero si No por mí Si no es que es el macho Madre mía Y estaba encima en directo Lo puse recto como una vela Digo, a mí no me va a hablar así No Un SLR manolete me lo cojo Oye, pues yo estoy buscando el M24 Pues toma aquí Aquí eso acabo de soltar yo uno ¿Dónde? Hacemos con un esquinto guapa ¿Queréis por dos? Mira por dos Yo tengo varias miras por tres Por si alguien quiere Yo tengo una del ocho Figurilla Yo nunca he entrado aquí, eh Mira, otro SLR aquí, eh Por si alguien lo quiere Vale Por aquí, por allá Y SLR me gusta mucho controlar La del ocho Solo, ¿habéis visto un abril, tío? ¿Yo tenéis que ir a por ella, o qué? Nosotros hemos quedado ya mismo, eh Mira, mira, chavales Mira, lo que hay aquí Black Tiene una por ocho aquí ¿Dónde? 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 Aquí, aquí, ven Joder, si yo creía que estaba siguiendo Vale, eh No llevas casco, eh Es verdad Cuando dice la verdad Confirmamos Confirmamos que no llevas casco Vale Tato es rojo Vale, voy a Baja por la veril A ver un coche Sí, voy ya por la veril Voy a ver si veo un coche Sí, yo igual Me voy adelantando Estoy yendo por derecha Una mira de punto Eso sí es verdad Que está debajo del cohete, ¿no? Has dicho, ¿no? Debajo del cohete justo, la veril La veo, la veo Y te he dejado de meter cartuchos Por si no tenías Debajo del cohete Debajo del cohete Yo tengo 20 balas Si va a ir a mira de punto, por favor Cogerla Necesito balas Vale, tengo coche Tengo coche ¿Tiene? Sí, podéis entrenaros con lo que queráis ¿Cuánto loot hay aquí, eh? Yo es que no sé lo que hay en ciudades Sí, hay un montón Bueno, llevo 150 balas Voy a ver si hay aquí Unos keys que no tengo, ¿vale? Estoy aquí en esta casita Yo llevo uno también, nada más Me he metido en el pueblito este A ver si Encuentro alguno, tío Vale Estoy pésima De aquí La vida es lo que me duele la cabeza Es que si me ven A mí me parezco Un hombre desfigurado, tío Vale Aquí le toca conducir Bengala Una bengala Si queréis lo llevo yo, eh Pero no me estrelléis, eh Por favor Vale, te puedo soltar un key... M Tengo uno Acabo de encontrar uno ahora mismo Vale, pero te puedo soltar otro si queréis Apargao Venga, vamos Vamos a ir a por ellos Tengo suficiente yo ya, eh Habéis dejado un montón de aquí Por aquí, por esta zona Estamos lejos No hemos looteado, eh Hay que irse ya Aparo, mira el mapa No cierra El círculo no está ahí Hay que irse Esta carretera es muy peligrosa Toma, esme Voy Voy a intentar llegar aquí Vale Yo necesito casco Casco y botiquines Chacho, va sin casco todavía Ay, mi madre No sé que no hay ni uno Pues yo he contado por tres Ahora te llevo a un sitio donde hay uno Del dos ¿Dónde está...? ¿Quién falta? ¿Estamos los cuatro? Sí, ¿no? Sí Está todo lleno A ver, yo estoy atrás Perfecto ¡Uuuuuh! ¿Verdad? Los que tengo las manos muy chicas, tío Y el paje que se pide ¿Dónde habéis encontrado los cascos por tres esos? Mira Hay gente de verdad, tío En esa casa En esa casa hay uno del dos ¿Arriba? Abajo Ahí abajo Me parece que lo he visto Pero esto está looteado, eh Sí, porque he entrado yo Sí, he entrado yo Si no, ¿cómo lo vas a ver? Tranquilo Echaros una bebida ¿Lo encuentras? Sí Yo me he quedado aquí Con dos está arriba Perdón Pásate a todos, compañero ¿Qué te acuerdas, tío? Si lo vas a mirar, no, no Vaya gafas que me llevas Tengo uno Un casco del uno ¿Dónde he visto yo uno del dos? ¿Has visto yo uno del dos, tío? Vámonos con esto Y luego ya en zona No, no Podéis estar a lo que queráis Estamos aquí Hostia, que no está Hombre Hace rambulejo Venga, vamos Llévalo tu Blast Blast Sí No, figurilla No, yo no Figurilla Ahí está Ahí está ¿A dónde hay que llevarlo? Mira, te he marcado la ruta verde Atrocha ahí como Esa es buena, la ruta verde Esa es buena, ¿eh? Sí Ahí vamos Ahí vamos Atrocha por ahí ¿Qué es el arbolete? ¡Eh! Ufff A mí cuando vean coche Te para que cojo yo otro coche Coche, ¿eh? ¡Eh! Coche, coche, coche ¿Por detrás? ¿Por arriba? ¿Por el puente? Sí Sí, por el puente Cuando uno se asome Que no se asome el otro ¿Vale? Lo tenemos aprendido Yo estoy justo detrás Bueno, a ver Estamos en práctica ya Vale ¿Cómo puedo hacer tiro cruzado? Aunque sea por bien Ve por la carretera, si no, ¿eh? Es que esta carretera es muy mala No, no, no ¿Por derecha? Derecha, derecha No Párate No, vale Confianza plena ¡Uff! La vieja en la bomba ¡Uy, uy! Esa que cerca has estado, tú No, hombre, que no, que no Está por otro lado Tranquilo Vale, vale Va bien, va bien, va bien A tope Va bien, va bien Es que esa carretera Es la carretera de la muerte Por eso te digo ¿Vale? Estamos llegando a la zona Estamos llegando a la zona Estamos llegando a la zona ¿Qué zona? Se cierra, tío Qué barbaridad Seguimos a la cama Vamos a ir aquí A costa ¿Vale? Sí, a costa mejor Venga Hostia, te he quitado el punto de ruta Bueno, no pasa nada Mira un coche ¿Le quieres paulano? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, que no, que no, que no, que no! Que ahí los dejamos Tenía sueño Viene un coche ¿Cómo se ha mojado? Tranquilo ¿Cómo se ha mojado un montón? Y eso que ni lo hemos tocado La virgen de verdad, Nelly No se han oído, macho ¿Se para? Tira, tira, tú tira Tira un pelín a derecha Tira un pelín a derecha ¿Están pegando aquí? Es que se me va Apunta a mi un dietado Se me va Claro ¿Coche? ¿Coche? Soy yo, soy yo, soy yo Tranquilo Me voy a detrás del muro Vale, venido, venido Me cojo el otro coche También para ponerlo ahí No tengo para curarme ¿No tiene? Vendas, tengo vendas ¿Quién eres tú? Espérate ¿Blab, no? Sí, que está aquí tumbado Y está en el muro Venga, voy Bueno, con las vendas Me voy tirando Toma, toma Guárdate este Hay que entrar en zona, ¿vale? Sí, vámonos Lo suyo es irse al... Al centro de la zona, ¿no? O algo así Quieto Quieto Venga, vamos Corre, quiero para nada ¿No queréis otro coche? Monto No Da igual, da igual Vámonos Monto, monta, monta A ver si me da para tomármelo Alascesis ¡Qué porrazo que se ha pegado! No, el analgésico no Se ha ido por la ventana delantera, tú ¿Lo has visto, no? ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya, ya, hombre! ¿Qué va, corrión? Dejadme una vez para tomármelo Los analgésicos Sí, sí ¿Sí? Si no va saltando Así que si justo acabas de arrancar Y más o menos Sí, si va en línea recta se te deja Sí Mira, ahora me está dejando Mira, yo me he tomado una bebida Uy, cancelo Ah, yo creía que era porque acabamos de arrancar No, mira No, los analgésicos Los analgésicos La bebida azulita Mira, un pavo aquí Mira, un pavo aquí Sí, sí, sí ¡Ahí, otro ahí! Sí, me pegaba Sí, me pegaba Sí, me pegaba Sí, me pegaba Saludando Saludando Voy a sacar la mano Peña, eh Peña, eh Ah, no, solo de atrás Solo de atrás Te saludo Estas son las casitas Sí Aquí habrá peña seguro, ¿no? Es que tengo el coche guardado siempre aquí a cubierto Quieto Cuidado, vale Entrar despacio Si va a haber algo en rata Bah, ya Ya tarde He entrado Mira, ahí están en kit Eh, tenemos gente Tenemos gente, tenemos gente enfrente Enfrente Eh, 75 Está en el tejado Vale 75, vale Tranquilo Lo tengo yo Pero a tomar por culo Pero en la casa está En la casa A tomar por culo A tomar por culo Muy lejos Ah, vale, vale Sí, pero yo te marco Marco He marcado en el mapa Tengo por 8 Si lo pillo En el tejado En el tejado hay uno, sí Pues ha bajado uno Y está en el muro a la derecha Mira, mira, mira En el tejado Ese lo tengo yo controlado Hay otro más arriba, eh Y otro izquierda Si se pone a tiro Disparo Sí Sí, sí Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado Vale, ya están los dos abajo Vale, uno a la izquierda No sé si le veis la cabecilla ahí Eso intento Figurilla Y me la Me la han movido En cuanto Quería darle Hola, qué cabrón Cubriro, eh Cubriro, cubriro Yo no los veo, eh Otro en el muro En mi marca, tío Yo creo que en mi marca Están justo ellos En la marca No, no, están disparando De otro lado a mí, eh Meteros en casa En las casas Uno por izquierda Rusia uno Hijo de puta, tío Qué falso La puta Si le tenía la mira en la cara Eh, drop Sí, lo veo Está looteándolo Ha ido hacia ahí El tiro, ¿lo ves? Ya no está en el chalet ese, ¿no? Sí Sí, lo veo He visto el arma Sí Se mueve Se va, se va el chalet Me está reventando Acá tenemos peña Allí en 95 también Creo, eh Vale, me voy a subir A la casa de arriba Lleva tiro uno El de la derecha Cuidado que El de El que está Hay uno que lleva Un traje de estos Mimetizados Llevan dos de gilis Cobriros, eh Que no Y con eso no nos interesa pelearnos Eso va a infiltrar dos Da igual Eso se revienta Tiene gente Gente también en 300, eh Me meto en la casa Voy Se curo Cobrirle Oh, pero ese tío ¿Qué? Entre 100 muy lejos Oh, suena uno de la playa, eh Suena uno por la playa, tío Nos vienen por detrás, yo creo Estamos rodeados Me ha pegado un C4 aquí Pues vente a la mía Vente a la mía Voy, voy, voy Voy Rápido Joder Vale, Poleda Tenemos uno aquí abajo, eh Sí, aquí abajo tenemos uno Aquí abajo Por la playa Venía He echado yo el humo ese, ¿vale? Y el fuego también nos lo han tirado Se creen que estamos en esa casa todavía Eh, tengo un pavo por aquí Tengo un pavo por mi derecha Sí, aquí no viene peña, eh Se va a ir a la moto, ¿eh? Sí El figurillo, así que este puede venir aquí a esta casa Que tenemos aquí una liada Pero ahora no puede salir No os metáis todos en la misma, eh Pues aquí estamos Tarde A ver Aquí no es más corta Pero te va a ir A ver A quiénes son Eh, te... Ahí, ¿no? Un pavo aquí detrás Lo he reventado, eh Sí, está detrás una piedra, ¿no? Yo también le he dado, sí Es ese que me tiró a mi F4, el hijo de puta Muerto Bueno El de detrás de la piedra Pues ya por ahí atrás creo que no venía Sí, veo otro en el 255, me está apuntando 255 Lleva una Detrás de la piedra Pero hay más, eh Hay más peña Vale Vale, los de la casa de ahí Sí, ya vas aquí Levantarle, levantarle Sí, sí Ya vas aquí He tirado un humo Vale Quieto No te quema, ¿no? No Joder, te has quedado en la puta línea, eh Con el fuego Ese tío brilla ¿Dónde está? ¿Tienes para curarte? Sí Hay planta de arriba aquí Si quieres subimos Hay otro aquí detrás ¿Los tenéis con vosotros en la casa? Pues no lo sé Eh, lo veo Sí, 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 sí Sí, paulano, lo tiene, lo tiene Le he dado Déjame, déjame, déjame subir Sí, que voy sin calco Queda el del guil y blanco, eh Hostia, le he metido un tiro Al cinco metros de distancia Con el Con la mira por seis Sí, yo le he metido Con la mira por seis Muerto, muerto, muerto Mierda, me he quemado Pero Pero está el rival Otro Eh, muerto, muerto, muerto Abajo Muerto el de abajo Bueno Está todo Unas judas me acaban de dar Voy a conseguir Voy a conseguir Ah, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Viene por detrás No tengo ni un kill No, por ahí no vayas Hostia Vale En SW Me ha matado, eh ¿Tenéis humo? Tirad humo, tío Ahí hay uno No tengo, eh Donde estoy muerto hay uno ¿Podéis salvarla o no? Sí, sí, me está salvando Ahí está Nos tira bomba, eh Necesita lo que quieras Está deleteado, está deleteado Salidle Ahí hay otro, tío Uno noqueado A mí ya me ha matado Mira, está aquí en la sala Está aquí en la sala Súbete para arriba Corre, súbete para arriba Hostia Otro, otro Dos noqueados Tras noqueados Tío, he noqueado atrás Solo queda uno, eh Tío, brilla, hay uno fuera Solo hay uno fuera, ¿vale? No, está dentro Está ahí, te lo va a encontrar ahí, eh Ah, qué pena Buena, muy No, no tenía vida No tenía vida, tío Te dejé, te dejé los botiquines No, si tenía uno Pero no me daba tiempo Si no, me mataba a la tío Buena, buena, buena Uy, chaval Me ha quedado uno, tío Hubiera tumbado ese, tío Pase que no me esperaba Que estuviera ahí Yo te veía por la ventana, paulano Pero justo Ya salió por la puerta Qué lástima, tío Qué divertido Tranquilo No pasa nada Teníamos por todo La que salía en un momento Sí, sí, sí Pues estos eran los de No, no puede ser los de la caseta esa No, no Estos venían por atrás Venían por la playa, ¿no? Estos eran los de los gilis Sí Esos no eran los de la casa Claro, no eran los de la casa de lejos Sí, sí, sí Sí, eran ellos Yo creo que sí, ¿eh? Porque uno iba de verde Sí, el de verde La chaquetilla verde Sí Voy a ver el burro A ver cómo está Qué lástima, tío Si hubiera tumbado ese No me lo esperaba, tío En la que nos hemos liado Con los otros cuatro Han llegado estos No, el niño chaval A ver, se ha liado No, pero... Bien ¿Terminaste de matar a ese, figurilla? A uno que estaba noqueado ya Que creo que le disparaste ¿Le terminaste de matar? Tío, ¿qué le pasa al juego? Tío, que no me saca de las partidas, tío No lo sé No lo sé Joder Muy buena, tío Como una partida Nada, hacer la aplicación de nuevo ¿Otra beta de jodido? No, que no me saca de las partidas No sé por qué Mira, el del... El brillo ese blanco 80 ¿He matado a títulos? Me pongo a apuntar Y tengo la por 6 puesta En interior Y se pone justo delante Disparo Toma, 80 daño Te he visto Que la ha dado con el SLR Pero a dos centímetros De distancia Sí, sí El SLR da igual A la distancia que lo use Es muy bueno Sí, madre mía O con la por 6, ¿eh? Para que veas Con la por 6, ¿eh? Sí, sí, sí Da igual A ver, ha sido un poco delgado La partida Pero ha estado divertidísima Madre mía Es que ha habido de todo Ha habido de todo Ha habido de todo Ha habido accidente en coche Me ha faltado matar a un compañero Pero... Tengo las manos frías todavía, ¿eh? Así que perdonadme Tengo las manos frías Sí, sí Además, de hecho Me acabo de poner la chaqueta Porque estaba con el A La chur Y tiene que hacer daño En esa última Tiene que hacer daño En ese partido Míralo A ver, te digo Es donde se miraba en carrera, ¿no? Sí 378 Madre mía Sí En un ratillo No sé qué kill me ha dado a mí No, yo te he rematado a uno Pero a ese cuando le he dado A uno... Ah, vale ¿Al del blanco, a lo mejor? Sí, el del guil y blanco Lo he rematado yo Vale, vale Que es cuando me he quemado Figurilla Me ha abrazado yo sola, ¿sabes? A Paulano le han tirado un fuego Que se ha quedado A un centímetro de él Yo digo Le estaba dando Y no, no le estaba dando Pero me lo he comido yo, ¿sabes? Se estaba calentando el cabrón Que tenía frío Le ha dicho Yo me acerco aquí al foguito Ah, tío Eso Los tenemos que haber matado Me ha dado una rabia, tío Que ya Quedase uno, tío Sí Quedaba uno Quedaba uno, tío Pero es que no No he podido Tengo las manos frías todavía Bueno, bueno He echado dos partidillas, pero Sí, yo cuando Cuando me has dicho tanto Dices No, ahí no, pero ahí no Digo Hay que curar aquí A los 500 Sí, sí, sí Es que Como se mueran Estamos muertos Hostia, la buena, tío La buena ¿Tú notas Muchas veces Que estás en una partida Y te pierdes en la partida Que no tienes ni idea ¿Qué hacer? Sí ¿No os ha pasado? Por eso me ha pasado a mí ahora El 99% de la partida Joder Por eso me ha pasado a mí Lo raro es cuando No pasa eso, ¿no? Dato Claro, sí Es que nunca me he sentido a gusto Lo raro es cuando manejas Toda la situación Ahí es cuando dices Son bots Sí, ahí está Yo lo que sí noto es Sí, que estoy jugando en equipo Y estoy con vosotros Pero cuando a la hora de disparar Me noto que juego solo Que no juego en equipo Mejor, mejor No, pero es costumbre Es que es mío Es la única manera que se jugaba ¿Me entiendes? Este juego Hace siempre yo Mi novio cuando Mi novio entra con nosotros a jugar ¿Vale? No sé si la habéis visto jugar Se llama el Trinky No Eso es una pasada Como juega él Pues Él siempre está en los tos ¿Y por qué estás tú Y no está él aquí? Sí Tú un poco me echas a mí Tú un poco me echas a mí Claro Mira, sí Está su padre malo en el hospital Y ahí va Joder Pues entonces Mira, mira Para qué pregunto Y él entra Con nosotros en la partida En el cuadro, ¿vale? En equipo Pero él va a su bola Sí, a mí me pasa eso también Se va por todos los drops Viene full 3 Con armas chetas Y nosotros estamos luteando para ir Con cosas escasas Yo solo te digo que va sin casco Hasta el minuto 20 de la partida Sí ¿Qué le pasa a Paulano? Que no Yo ya estoy, ¿eh? Yo ya estoy listo y todo, ¿eh? Queda Blas Cómo va así la figurilla, ¿eh? No, a mí me pone que no está listo El servicio no está disponible Espera Voy a dejar el equipo Vamos a empezar el equipo desde cero Espérate Si solo falta Paulano Soy yo, creo, tío No sé qué le pasa al videojuego Si es solo desinstalo Lo instalo Si tarda no hay menos, ¿eh? Invítame Yo me echo la última ahora y ya Porque Me toca hacer más A tanto Y a Es que Tato, ¿te sale la imitación? Sí, ya estoy Sí, en tu equipo ¿Y te sale Paulano para invitarme? Ahora te digo Si me sale Negativo ¿No me deja invitarlo? ¿Por qué no me deja invitarlo? No, no, no Es que pone como si no tuviese el juego Pero antes pasó lo mismo Sí Cierra y abre otra vez Sí, ese tío Vale Ya estoy entrando Ya estoy Pues ahora en la última partida Lo que era un jaleo eran las marcas Había marcas por todos los lados Es que creo que el juego Tiene un tope de muerte Si ya has llegado Ya no te vas a jugar más Te tienes que bajar el calututti O algo Creo que ha llegado el tope Míralo Tienes que pagar Si ya has matado demasiado Tienes que pagar Sí Más le voy a pagar a videojuego Demasiado dinero Me he dejado ya A ver Nerea Mete Invítame Que ya estoy por aquí Vale Voy Ok Ahora como mola el AK Que hay del pase ¿No? Muy bueno del pase De lo que sea esto Ahí está Ahora sí sales Y es como lo que pasó antes Bueno La última Venga Que ya Ya de rifas Ya voy Servido Ya ahora después De hacer el chifo directo Eh Tienes que hacer click ese Que me has dicho Del fuego amigo Que mola Ese click mola Sí Ese lo voy a hacer Perdón Está buenísimo Tengo que hacer varios De este De esta parte No sé si mi hermana está Para que lo haga ella también Yo ya le he dado listo O sale como listo o no No Falta Blas Sí Falta Blas Y a mí Porque ya no sé si soy yo No 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 Y tanto Tanto Eh ya Vale Ya Es que hay veces que le doy Me pone que ya Pero la La pestañita esa No sale En amarillo No sé Me parece que mi hermana Se ha salido Yo creo que Están cargando Están medio cargando La actualización Ya para Sí Sí Por eso va a estar mal Claro Están metiendo El mapita A trocitos 23 Piernas Claro El 29 Madre mía Mi madre Es preguntando De cómo va De una habitación A otra Por barbaridad Por favor Por el WhatsApp Venga Mira Además El mapa Que más me gusta El Ángel Hostia Buen mapa Sí señor Vale Por aquí Cuando lo vi Vamos a ir a un sitio Tranquilito Vale Dios mola ¿Dónde? ¿Os habéis montado En el Titanic? Sí Nerea Nerea La primera vez Que me monté En el Titanic Me mataron Está guay ¿Verdad? El barco No, no me ha gustado Me mataron De hecho Nos hemos montado Dos veces Exacto Sí Porque hubo una vez Que hicimos lo del Titanic De verdad Ah es verdad Sí también Le tengo que hacer El clip de eso Yo es que suelo Y a zona caliente Pero No está El horno para bollos Ya, ya No quiero llevar tampoco En ningún sitio Es que Por donde iba Aquí siempre caigo en militar Yo Y si no cojo un coche Voy a militar Pues venga Vamos a hacerle casa Vamos a militar ¿A George Paul? ¿A dónde? Espera O a George Paul Venga O a Johnny Blanca este O a Johnny Blanca este Como se diga O a Alibosca Alibosca es buen sitio También Alibosca Venga, venga Alibosca Sí, Alibosca es buen sitio Todos ahí Os iba a marcar en rozo Pero Es ahora muy caliente Suelo ahí Allí Me gusta mucho ir a rozo Vale O a Venecia Las casas del agua Le digo Venecia Las casas del agua Le digo Venecia Sí Llegamos de sobras Sí, aquí se va Se lo mueve silencio Porque sigue sonando Tío, no lo entiendo Es porque Me ha llamado urgente Sí Uy, tengo el gato Mi sobrina Diciéndome, Tito Eres nazi Como dice el argentino Pero en vez de decir Eres nice Dicen así No viene nadie, ¿vale? No Perfect Vi a una nave Vale Hay dos barcas Vale, naves Coger las otras naves Yo voy a la amarilla, ¿vale? Vale, no Esa nave es para ti Yo voy a estas casas ya Por 220 Por 220 Por 220 Pero en esta ciudad Muy lejos No, no, no Aquí no tenemos nadie No ha venido nadie Uff, silenciado de De Franco Llevo, ¿sabes? Lo primero que me encuentro Al entrar a la casa Así, sí Así, sí No tenemos nadie No, esto se puede hacer ruido No tenemos nadie Ule, SLR Ule Tengo bugueado, tío Lo del casco Me lo pongo No, eso es porque Es porque llevas el gorro Pero aunque lleve gorro A mí me pasaba Con una capucha Que llevaba, tío Y también me hacía eso Y cogí Digo, sí Ya no me lo pongo más Pues yo creo que Es que va hoy malamente El videojuego En general, ¿eh? Sí Una a Beryl Para el que la quiera Beryl Que tengo Y parece que no llevo casco Y cogí Y me la quité Digo, ya no me la pongo más, tío Porque parece que no llevas nada, macho Claro Que luego está la opción esa De que no te enseñe el casco, ¿no? Y eso Ay, sí A ver si tengo eso Hay una opción De que Aunque cojas casco y todo eso Que no lo muestres Sí, eso sí Pero no entiendo yo La lluvia Qué asco Ahí le tengo la lluvia, ¿eh? Dios, con la mosca No me deja Uf, un M24 Menolete Aquí hay munición del 7 Es que no tengo mochila Para cogerla Me he cogido una SKS Llevo el M24 a full Perfecto Venga, que me tengo Venga, ya tengo Ah, la Bary le imagino que sería esto Aquí hay una Mosin Uf Poco me gusta a mí ese Franco Casco por dos Marcado No, el Mosin no lo coja ahí Eso no vale para nada Le metieron después del último, ¿no? Con el mapa este de la nieve No lo sé Pero no me gusta nada Ese Franco La Vigia Estamos dentro, ¿eh? Se incomodaron Buena, buena Buena marca En esta casa hay dos cascos por dos Si no tenéis, ¿eh? Pero bueno Hay dos de joven Yo necesito un por dos Pero bueno Como hay mucho loot Sí De todas formas Mi punto En esa casa hay dos O sea que va a ser fácil Encontrar Yo lo puse Laberint Un compensador O sea que ya no Meten bots, ¿no? En estos partidos Si tarda mucho En buscar gente Ya si meten a bots Pero eso todavía Yo creo que todavía no estaba metido, ¿eh? O sí Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso lo meten ya En la siguiente actualización Pues que meten muchos menos bots Que meten muchos menos bots Claro, porque el juego lo regalaron Entonces ya hay menos bots Ah, que encuentra mucha más gente jugando Claro Claro La Vigia y Sobrina Que cae en Sina, por Dios Mira, casquito dos marco, ¿vale? Por si acaso Sí Sí, sí Yo también había marcado Y mochila dos, ¿vale? También en la misma casa Uy Pues voy a por ella O sea, me viene ¿Cómo me viene? De perla, figurilla Aquí hay un casco ¿Dónde estás? Figurilla Figurilla Ahí la marca rojilla Vale Mira, otro casco dos aquí Aquí tenéis M4, ¿eh? Necesito bala del 7 Sí Pues... A ver si encuentro ¿Todo esto ya lo habéis mirado? Una Beryl aquí Sí, la Beryl es mi marca, ¿no? No, yo ya he cogido una ¿Había entrado a la hangar a estas rositas? Uy, aquí hay otra Una M24 de esas No, una SD Yo no ¿A la hangar ese que dices? No No sé ¿En dónde? No, el casco está aquí, ven Vente, Tolín, aquí No, busco la mochila En esta Ah, la mochila Vale, está ahí, está ahí En esa casa hay una Aquí también hay Pues aquí ha caído gente, ¿eh? Porque aquí hay una DP con una... Hostia, una SLR, tú Aquí hay una DP con un camuflaje plateado, ¿eh? No jodas, tú Espérate, que aquí no está No, no, no Pues yo ahí no he ido, ¿eh? Nadie ha caído aquí en la hangar a estas rositas Sí En los hangares ha caído Ah, vale, vale Ahora sí me cuadra Bueno, estaba diciendo yo a... Eh... ¿Dónde he visto la mochila, cajones? Aquí arriba, creo Mira, aquí, aquí arriba Aquí Vale, vale, vale Venga, venga Porque voy full 7 Pues yo voy a dejar de... Vale, vale Llevo el R y acá Vale, vale, vale Pues ya me quedaba yo con... Madre, habéis quedado esto... Limpio, ¿no? Lo siguiente Es que estoy viendo una casa sin lutear Voy a por ella Blah, ni se te ocurra, ¿eh? ¿Cuál casa es esta? ¿Esta es la que estoy entrando? Sí, no, entra, entra Estoy de broma Hay casco por dos aquí, ¿eh? Joder, necesito casco por dos Pues aquí, aquí hay En el balcón de la primera planta Aquí hay balas del 7 Ah, pero si aquí se han entrado también, tío Y en la segunda también Digo, ¿por qué no me entran? Está todo barrio Por Dios, ¿quién es la aspiradora, tío? ¿Eh? Yo no Yo tampoco Madre mía, tú Hay un bot Hay un bot Hay un botarrón Madre mía, que esto también está luteado Increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mis diazas, ¿eh? ¿Dónde está la por seis, has dicho? No, pero la necesito Ah, vale, vale, vale Mira, venidme aquí a la esquinita Yo creo que aquí no habrá venido nadie Ya estoy yendo yo para allá Tampoco es que acá haya gran cosa, ¿sabes? No, no, esto está todo barrio ya Es que no hay Un analgésico, mira Es lo único que tengo Algo, algo Llevaba yo 33 vendas Que estaba cogiendo munición Y digo, ¿por qué no me entra la munición? ¿Por qué no me entra la munición? 33 vendas Con que lleve 5 o 10 Si no llevas aquí Vas bien Bueno, tengo 16 ¿Quién quiere 5? Que me sobra Vale, por ahora ¿Cómo vais de vida? ¿Lleváis o qué? Yo sí, yo llevo uno de cada Botiquín, sí, analgésico Yo llevo también Una por 8 Pues déjamela por 6, please Si la prefieres No, me da igual La que tú prefieras Me da igual a una que otra, la verdad Te dejo la por 8 Mira, ¿tú has visto que yo Cuando hago el directo Pongo para que se vean los mensajes Estas dos líneas Así ya no te lías Ah, sí, la pantalla O sea, en la tele Buena, Pepo Overkill Sí, lo que pasa es que Me... No me puedo distraer tanto Hola Es que si lo pongo Una cosa o la otra Sí Munición del 7 ¿Quién necesitaba? Yo Claro Pues te estoy cogiendo Vale, sí Porque yo del 7K No voy a usar Yo con una SKS Si tiro 20 balas Va a ser mucho ¿Me está abierto? Pues voy perfecto, chavales No sé cómo iréis vosotros Agabez ampliados Y... Sí, a mí me falta uno Pero bueno Eh... Quiero... Hemos estado luchando media hora Como vengan ahora unos Más de 5 minutos Ah, vale, tío Eso nunca se dice Vale, pues... Coche Yo estoy ya vigilando Coche No sé dónde Pero coche Ah, con el agua No se oye, tío ¿Por 320 puede ser? Se ha parado, ¿no? Sí Cojeros una casa alta ¿Vale? Sí Esta es alta Venga Esta también Una casa muy alta Que veáis todo ¿Por qué zona más o menos A parar el coche lo sabéis? Yo creo que era por 220 No Con la lluvia, tío Lo he perdido, macho Pero sigue sonando Sigue sonando, eh ¿Sí? Es que con la lluvia... No, no es un coche Es una interferencia De un auricular nuestro, eh No sé de qué es Pero es eso No es un coche No jodas, tío Yo... No, 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 no Sí, sí ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado un coche? No, es una interferencia Eeeh, vienen, vienen, vienen Son cuatro ¿Sí? Sí, marcados Ahí arriba en la loma están Son cuatro Lo veo ¿Vale? Vale Yo desde aquí los veo Está marcado ¿Vienen andando o en el coche? Sí, andando, andando Lo estoy marcando por donde vienen, eh Vale, voy, voy, voy Voy contigo Cúbrete, ¿vale? Uno lleva tiro Están detrás de la loma A mí no me ven desde aquí A ver si vienen hacia aquí Y los podemos dar Vale, voy contigo ¿Están tirando humo? Sí, sí, esos son, esos son, exacto Vuelvo a marcar, Álvaro Por si no sabes por dónde está Por esa zona, eh Dos cuarenta y cinco para mí Ah, o en diez Entraré en la casa de esta algún día Lo he perdido, eh O se han tapado O se han metido detrás de la luna esa O... Sí, ahí están No, no, están ahí arriba Le veo, veo uno A ver, tú los tienes que ver Sí Ay, qué hijo de puta ¿Qué hago yo con una por...? Vale, vale, va el verde hacia vosotros Eh, va de verde Sí Lleva tiro uno Lleva tiro Hostia Vale, le habéis no quedado al verde ¡Wow, cómo bajan tú! Yo la tiro uno Cúbrete, cúbrete, pa' uno Sí, ya Uno está muy toque Están tocados todos, eh Están allí todos con vosotros, eh Sí, los veo, los veo Uno está tirado Vale, me acerco Eh, lo tenemos aquí arriba Granada ¿Dónde? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Sí El verde está entrando En mi casa ¿En qué casa? Aquí Lo veo El otro Se mueve uno, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, en... Joder, en esa casa ¿Dónde está paulano? Tumba otro Remata uno Buena, buena Cuidado, cuidado Granada El verde está... El verde está por aquí, eh Soy yo, la granada Soy yo Remato Para que no dé info Es que no sé en qué casa están, eh Ya, qué susto me ha dado Queda uno, ¿no? No lo sé Aquí he rematado uno Y he matado otro Sí, yo creo que... Sí, yo he tirado a uno Yo creo que está en la que es marcado En la roja de al lado Yo creo que... En la roja y verde En la roja ha entrado uno, ¿no? O ha entrado... Está la puerta abierta, de hecho, a ver Por ahí creo que está Mira, ¿ves la mía? En la mía está adentro Está en el bar, es el bar En la que iba yo, es el bar Ah, vale Se ha escuchado una ventana, eh ¡Oh! Vale, está aquí Lleva a Hasso, lleva a Hasso Está aquí reventado, eh Aquí, chicos, abajo vuestra Abajo vuestra figurilla, abajo justo Lo tengo yo Venga, lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis No, no te muera No, no, no Venga, ya Venga, le tenéis Bien, 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 bien Muerto, muerto, muerto Estaba yo bordeando, por si acaso ¿Pau lo revive? Sí Es que no sabía que estaba en nuestra casa, Álvaro Digo, estaba aquí Pues yo estaba tirando granadas al... No, no, no Buena gente Buena, buena, buena Joder Yo creo que he hecho 10 de daño a uno Yo desde la casa esa... Desde la casa de la que estaba... Aquí hay compensador, eh, gente Sí, vas a perder Por si a alguien le interesa, tiene compensador ese Vale, ha cerrado, eh Nos ha cerrado cerquita Ahí he matado dos figurillas Aquí he tirado yo a uno Y sí, el que yo he visto estaba salvándolo Menos más Aquí tienes compensador también, eh Hay que confiar, hay que confiar en el equipo No, es que me está escribiendo... Me está escribiendo uno Sí, sí, sí Y me ha puesto que casi, digo, casi no, figurillas Hay que confiar un poquito Confiado a cero, tenía yo en mí mismo ¿Bordeamos por la costa hacia Milta o qué? Eh, no Eh... ¿Hacemos control? ¿Queréis hacer control? ¿Dónde? Te ha venido un poco arriba A mí se me da bien, eh A mí se me da bien, eh A mí se me mola un montón Aquí había un control, ¿no? Me he visto mirar de punto Tato, pero a ti te mola cuando te lo hacen ¿O qué? Porque... Cállate, cállate, cállate Porque control de hacerlo nosotros un poco a ver Madre mía, no habéis dejado ni una bala, compadre ¿De qué necesitas? Bueno, muy bien Del 7 y un cargador ampliado, pero bueno Aquí hay un cargador rápido Ya está, ya está Ahora buscamos, ahora buscamos Eh, vamos ya entonces ¿Cómo ha bajado el tiempo en la colina? Yo te puedo soltar 20 o 30 del 7, eh Si quieres, eh ¿Cómo ha bajado el tiempo en la colina, macho? Bueno, yo no he hecho mucho daño Pero yo los he visto, entonces Eh, hermanitos míos, ¿vale? Yo me he cargado a dos De eso no me cuenta Me ha dado una ayuda Y yo creo que la ayuda así por la granada Se escuchan tiros en Milta, eh Venga, en zigzag Me han dicho a mí que en zigzag Yo, zigzag Sí, sí, aquí en zigzag, figurilla Es fase 2, eh Tampoco pasa nada Sí, pica poco, pica poco Esto es poquito Mira, escúchame Vamos a quedarnos aquí Aquí Vamos a quedarnos aquí A ver dónde cierra, ¿vale? ¿Vemos barca? Por eso, no me habéis dejado terminar Venga, vamos a darnos un baño Vamos a darnos un baño ¿Es que ahora vamos en barca o qué? Sí, sí Esto, mira Hacemos esta ruta Sí Y nos vamos aquí ¿Vale? Yo me quedo así un poco relajando Así Dejadme que me relaje un poco Vale, ¿quién la lleva? Yo, esto no se lleva, ¿no es? Yo, yo, yo Ah, vale, vale ¿No te puedes tomar una ayuda en el agua? No No, en el agua no puede hacer nada Bueno, ya lo lleva Blas No jodas, no, no No jodas Hostia, pero espéranos Podemos ir seis Esperar un poco A ver si viene alguien Venga, Tato Conduce Se nos van a dar un mochazo, ¿eh? Yo aquí atrás Aquí tenemos un vídeo muy bueno De un mochazo en la lancha Sí, joder El clip este Hiciste clip, ¿no? Sí Vamos a ir Aquí, vale Están los perfectos Para que nos den en toda la cabeza Y pum Echa que un poquito más a izquierda Más Para apartarnos de la... Vale Venga, vamos Vamos bordeando Queda un minuto Eso es, eso es ¿Aquí se puede poner el arma? No, no Sí No, échate más Ahora un pelín a derecha Ahí está Ahí va, perfecto Rumpo 140 Y lo hago Rumpo 140 Ah, vale Es que tú te guías Es que... Es normal Es que... Soy marinero, pero... Soy marinero, pero... Jajajajaja Y dice, ¿a vavor? Digo, sí, hombre Tomo, ¿no? Jajajaja 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 ¿Ese es un drop? Yo cuando me... Yo me he pillado casco, eh Yo coño chaleco Ya, en la WM es el riflaco ese, ¿no? ¿La habéis cogido o no? Es muy bueno, eh Hombre... Vámonos, vámonos Yo no voy a hacer nada con él Mételo en la zona, eh Mételo en la zona, eh Mételo en la zona, chicos ¿No lo habéis cogido, de verdad? No, no, no... Van a dar francazo, eh No, 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 nadie Vamos La zona, la zona La zona, la zona Yo he cogido el traje Jajajaja Dale, dale, eh Fase 3 Nos va a matar la fase 3 No, no, no No, no, esa fase... No, no, esa fase... Yo no sé cómo no cojáis una WM, eh Pero es porque... No, no lo puede coger nadie, eh Jajajaja Ya lo he pillado yo Ya, ya Buena, buena Yo tengo una mira Yo lo desaprojectamos, eh Yo tengo una mira por... Mira, por la playa va uno ¿Le veis por la playa? En dos cien... En trescientos veinte Pero, sí, son dos... Vamos en la zona, eh Sí, sí, sí Tranqui Por tenerlos localizados, eh Joder Vale, te he marcado un puntito rojo, ¿vale? Me he marcado un puntito rojo Eh, vale Vale ¿Se puede subir por ahí? Eh... Esto es... ¿Lider Koala? ¿El nuevo seguidor? El nuevo seguidor Pues no sé yo, eh Si por aquí se puede subir, eh Yo creo que es por aquí por donde se puede subir Sí, sí se puede Sí, sí, sí Tira, tira, tira ¿Por aquí, por esta? Sí, yo creo que por aquí ¿Aquí mismo? Si no aquí tenemos... A ver, bájense Me voy a apartar Tienes que taligazo Me ha pegado con la lancha, tú Ahora... Ahora tranquilo, eh Silencio... Yo por aquí es la primera vez que estoy subiendo, eh La verdad Mira, 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 mira Es que esto son tácticas de la figurilla Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Ya yo no he estado subiendo No subo, tú Espérate Igual estamos aquí Vale, vale Yo ya estoy Yo ya estoy, ya estoy Ahora Ya estoy Pero no me voy a asomar Voy a ver Si me asomo Venga, sube, compadre Si me asomo Vale Hay uno En N Marco Marco, pero no me asomo, eh Yo no puedo subir, eh No sube, figurilla Eh, por donde se sube, eh Vale, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Es que me asomo Mira, que sitio Estoy Vale, lo tengo ¿Dónde voy a subir? Si ¿Quieres que le demos los dos? Enchufarle, enchufarle Espera No hay otro abajo, ¿no? No hay otro abajo Maticasapo Maticasapo es mi colega Espera Maticasapo Por aquí se puede subir, eh Paula, ¿no? Sí, es que me están escribiendo en el directo Vale, vale, vale Hay un momento Tener el cuidado, ¿vale? Sí, sí Ese es mi colega Maticasapo es mi colega Pues, es que es la primera vez que yo recorra estos lugares Por ahí hay un momento en el que tienes que saltar Pero Ahí, ahí tienes que saltar Voy a ponerle título enseñando a Pau Vamos, me acabo de quedar flipado, vamos Estaba por ahí el Pau, eh Yo creo que si avanzamos Lo que pasa es que nos Es que está del otro lado ¿Puedo avanzar ahora o no? Aquí estamos bastante bien, ¿no? Por ahora Es que estamos bien, eh Yo aquí tengo cobertura, eh ¿Habéis visto dónde he marcado? Justo donde está el punto 3 Ahí había uno Es que puede estar del otro lado Sí, ahí yo No nos ha visto, eh Mira, aquí hay una bajadita Que podéis venir si queréis Yo tengo aquí un joyo Sí, aquí hay Perfecto Mira, mira, ahí se están dando un montón Joder, yo subía, eh A ver, otra opción es mandar a Blanche ¿Cómo vas? ¿Vamos más para adelante? Que vaya para allí y vemos Que yo voy con el grigui este Venga, tira, grigui Vamos, vamos Más para adelante si queréis A la loma Venga, 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 a la izquierda No, no Yo me... No, no, es una rama No tenéis Vamos, vamos, vamos Vamos a la montañita Pero tenéis cuidado con derecha, ¿vale? Oh, tenemos tanquetas Tenemos tanquetas, tanquetas, chavales ¿No tenéis en cuenta? Sí, viene, sí Viene una tanqueta, eh Sí, viene hacia aquí Claro, una tanqueta Una tanqueta ¿Una tanqueta? Hostia Oh, y barca, 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 barca El tanqueta, no hay cuidado Que va por vosotros, eh Que os va a atropellar, eh Sí, va por vosotros, pero vamos Tengo un C4 ¿Tiene la barca? ¿Habéis matado a los de la barca? ¿Qué barca? Oh, tengo un pavo aquí abajo, chavales Se ha salido, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Puta madre! Después es... ¡Hay uno ahí en la orilla! ¡La orilla! ¡Los vemos, los vemos! Vamos a ayudarle, eh Sí, espérate Yo... Espera Venidse Le están reanimando al mío, creo, eh ¿Te puedes venir, Bla? Sí, bueno ¿Te puedes venir? Nosotros nos quedamos aquí Estamos cubridos A ver si podemos Sí, 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 sí Vale, hay uno detrás de... Si no lo hubieras dado, lo hubieras tumbado Me han tumbado ahora a mi Lleva tiro de la tanqueta Es que es detrás, detrás Tírame un kit porfa No tengo kit, tengo vendas Los HSK Pues ya estaría Esos son los HSK Detrás tenemos uno Una granada en el humo Esos son los HSK 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 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, ni te menes Y recarga Pero en la tanqueta ya no hay nadie, ¿no? No, se los habrán matado estos Sí, creo que sí Mírale A ver si le das Comandos ¿Qué significa que si no tengo comando? Cuidado que te vas a dejar Hay otro a la izquierda Mira que saltó Y te asomes No, no, ¿dónde vas? Al agua Madre que me parió Pero si ahí no te daban Hostia, el terror, Kitty A este le he puesto púa Hay otro aquí Mira, hay otro en la playa Sí Ese es el que yo le estaba disparando A este le estaba disparando yo ¿Este no lo ha subido o qué? Bueno No, por aquí por donde está no sube yo creo Está esperando Este está aquí Mucho jaleo A ese le he disparado yo antes Va, este es el que te disparabas tú Vale, vale, vale Sí, sí, sí Y luego nos han llegado los de arriba Se bajó uno de la tanqueta Esos de arriba Demasiado pros Demasiado pros No, no me ha dejado ni No Ósame, los HSK Juegan en competición Ooooooooh A ver, a ver A ver, a ver ¿Habéis echado esto? Sí, míralos Hostias, es que están los No Estos no son Pues si llego a dar al que estaba en la colina, eh, Tato Mira los cortes Es que esta gente Esta gente Sí La gente son buenas Bueno chicos Pues Nos ha tocado el equipo fuerte y ya está No pasa nada Oye, ¿cómo? Voy a cambiar ¿Dónde se cambiaba el nombre? Que antes lo hemos estado mirando Toca ensalada Eh... En aguste Claro, ahora se me ha como una poquilla Esto lo tengo que ver ¿Quién queda? ¿Has quedado alguien? Eh, no Es que te has perdido luego Los chetao Quedan los chetaillos Te has perdido como Blas ha dicho A mí no me mata nadie Yo me suicido ¿Sí o qué? Sí Quería caer en el agua Pero estaba un poquito mal Mi muerte no te va a contar Yo habría hecho algo A ver si ahora me saca bien Al de... Al de... Al de... Al de Montecito Y si esto vaya así no puedo hacer yo ir directo de esto Sí Ayudaría bastante a tu canal Fijate... Revivido... Eh... Pues no sé qué es eso La verdad Jajaja Bueno chicos Yo hasta aquí lo dejo Bueno, yo también Ah mira, 125 Vale Pero bueno Un placer Un placer, sí Ya no juegáis más esta noche, ¿no? Eh... Yo voy a ver si mis colegas están por ahí Ok Pero vamos Ha estado muy divertido Chicos, muchas gracias Entonces echame yo uno solo Vale Como se da Ahora si eso te veo Venga Vale Gracias, chao, chao